Señores y señoras senadoras, la cuenta. Se han recibido las siguientes comunicaciones. La primera, del honorable senador señor Guillé, mediante la cual solicita que la comisión ponga en tabla el proyecto de ley Reforma Integrar el Sistema de Adopción en Chile. Asimismo, para reafirmar su solicitud, acompaña a carta del señor Kevan Farrugia, quien retornó con su familia a Chile desde Nueva Zelanda con la esperanza de poder concretar su adopción bajo el amparo de esta reforma. Y en segundo lugar, hay una comunicación de la Oficina de Partes del Senado mediante la cual señala que en sesión del día 27 de julio la Sala del Senado autorizó a la comisión para estudiar el proyecto de reforma constitucional para modificar normas respecto al plebiscito nacional de octubre de 2020, boletín 13.672-107, en general y en particular en el trámite de primer informe. Eso respecto de la cuenta, señor presidente, señoras y señores senadores. Gracias. Gracias, gracias, Rodrigo. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Si no hay comentario, solo hacer referencia al punto dos, que de acuerdo al mandato de la comisión el día lunes, solicitamos en la sala esta autorización para votar en general y en particular las iniciativas en relación al plebiscito seguro, y lo más probable, estimados colegas, que citaríamos para sesión el día martes para total despacho de las normas sobre plebiscito. Ayer hubo un Zoom con el director del CERD, la presidenta del Senado, distintos centros de estudios, el PNUD, y distintas instancias también de gobierno que se están discutiendo sobre cuáles son las mejores adecuaciones para el plebiscito. Y, por tanto, lo más probable es que citaríamos a una sesión el día martes para poder ver en general y particular ese proyecto y poder despachar las enmiendas o iniciativas que dicen relación con el plebiscito. Si no hay más intervenciones... Senadora. Si no, una cosa súper de organización. ¿A qué hora del martes, disculpe? ¿A las diez y media? En los horarios que habitualmente tenemos, PNUD, son realmente de diez y media a doce y media. Y podríamos hacerlo un poco antes, digamos, por el tema del despacho, pero vamos a avisar de todas maneras a los comités, la secretaría se preocupa. Sí, para organizarnos en el tiempo de transición. De avisarle a todos los comités. Perfecto, gracias. ¿Presidente? ¿Presidente? Sí, ministro. Disculpe que intervenga en esta parte de la sesión, pero al ver en el punto uno la solicitud del senador Guillede que se ponga en tabla el proyecto de reforma integral sobre adopciones, no puedo dejar de sumarme a esa solicitud. Lo hemos conversado, efectivamente, para nosotros, para el gobierno, ese proyecto es muy relevante y está en esta comisión desde el mes de mayo del año pasado. Y aprovecho también de recordar el proyecto que modifique el régimen notarial y registrar chileno. Ambos proyectos han contado con urgencia. Y ojalá que esta comisión, que sé que tiene mucho trabajo, no necesita decirlo a mí, presidente, ojalá que lo pueda considerar. Son proyectos muy relevantes para el país, uno para la niñez y otro pensando en la ciudadanía. Gracias, presidente. Gracias, ministro. A usted le consta que estamos haciendo el mayor esfuerzo para poder armonizar todos y cada una de las iniciativas. La semana pasada estuvimos fuertemente convocados por el retiro del 10% de las FP. Esta semana sacamos una iniciativa también que desde el Ejecutivo nos insistieron en materia de segundas nupcias, que es un tema que también estaba, tenemos código de agua, que tenemos que despacharlo la próxima semana, machimón igualitario. Cuente con todo el respaldo. Nosotros somos la comisión que sesionamos más veces a la semana y lo haremos, pero recogemos las inquietudes que usted señala, ministro, y sin perjuicio eso, que podamos reunirnos para ver el mejor calendario de trabajo para cada una de esas proyectos. Si no hay más palabras entraríamos a la razón por la cual está convocada esta sesión, poder escuchar al señor ministro Raúl Mera, propuesto por el presidente de la República para ocupar el cargo de integrante de la Corte Suprema. La semana pasada se escuchó la exposición del ministro de Justicia argumentando sobre los motivos tenidos en vista para su presentación y su extenso currículum y antecedentes y correspondería ahora poder escuchar al ministro Mera y le pediría también al secretario previamente, don Raúl, de escuchar su exposición, que el señor secretario recordara el procedimiento a través del cual funcionamos y luego las preguntas y la deliberación que corresponde a esta comisión. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, señor presidente. De acuerdo con la normativa que regula los procedimientos que se aplican para conocer las proposiciones de su excelencia el presidente de la República para nombrar integrantes de la excelentísima Corte Suprema, la comisión tiene, de acuerdo con esa normativa, programadas siempre dos sesiones. La primera sesión ya se realizó, se hizo la relación de la secretaría, donde se recordaron las normas de carácter reglamentario y también lo antecedente de carácter curricular del señor Raúl Mera. El señor ministro hizo una exposición detallada de los méritos y de las razones que había tenido el gobierno para hacer esta presentación y en la segunda sesión es una sesión que se fija para hacer una audiencia donde la comisión escucha la presentación del candidato o candidata y los integrantes de esta instancia y los demás senadores que asisten a ella pueden formular las preguntas que consideren necesarias para aclarar o precisar algún aspecto vinculado con la nominación. Una vez concluido esta etapa del procedimiento, los senadores evaluarán en la misma sesión o en una sesión posterior si el candidato o candidata cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia adecuada para desempeñar el cargo. Concluido el estudio de este punto, el presidente de la comisión pedirá a cada integrante su opinión sobre la proposición de nombramiento la que se consignará en el informe de la comisión. Señor presidente, esas son las reglas procedimentales que corresponde aplicar en este caso. Muchas gracias, secretario, y sin más vamos a dar la palabra al ministro Raúl Mera para su exposición. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honrables integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de la República. El tema sobre el que quiero exponer ante vuestras medidas es el de la imparcialidad e independencia del juez. Lo que me parece de la máxima importancia para la subsistencia de una democracia y por ende de la mayor importancia para nuestro país que a todo trance debe consolidar y profundizar el respeto y el interés de la ciudadanía por preservar y perfeccionar día a día esa única fórmula de gobierno que garantiza los derechos y hasta la vida de todos los habitantes de un Estado. La democracia tantas veces denostada, pero jamás superada como fórmula de paz, de respeto a las minorías y de primacía de la voluntad mayoritaria a la hora de elegir autoridades. Una democracia sin judicatura independiente e imparcial no es tal. Es una apariencia a lo sumo, pues el poder político, militar, económico o del tipo que fuere que logre controlar a los jueces puede burlar todas las reglas y quedar libre de todo control y con ello sojuzgar a las minorías o a una de las mayorías sin que ningún chunga lampare a los afectados o derechamente imponga el respeto a las normas democráticas. Lo anterior es la razón por la cual la independencia que los jueces siempre reclamamos no sea una granjería que ceda en nuestro favor ni tampoco sea lo mismo que irresponsabilidad ni sinónimo de poder absoluto. Una dictadura de los jueces sería tan mala y tan poco democrática como cualquier dictadura. La independencia judicial haya su indispensable correlato, su complemento inevitable en el respeto de la judicatura a la independencia y a las atribuciones de los otros poderes del Estado y de las demás instituciones autónomas que la República se haya dado. La independencia, por otro lado, corre a parejas con la imparcialidad porque los jueces no solo debemos ser independientes frente a otras autoridades o poderes ni tampoco solo ante nuestros superiores jerárquicos sino además debemos serlo frente a nuestras propias ideologías, simpatías o antipatías. Todo magistrado o magistrada tiene naturalmente mayor o menor afinidad con corrientes de opinión política, religiosa, social, filosófica o de la naturaleza que se quiera. Pero al resolver un asunto nunca puede ser un militante. La imparcialidad impone a veces apretar el corazón con la mano y recordar que tenemos la obligación de dar garantías a todos sujetándonos al derecho y al mérito de la causa. De cada causa, porque cada proceso es distinto. Y es la prueba rendida o reunida y no nuestro personal sentir o creer lo que determina qué hechos son aquellos que cabe dar por establecidos y sobre los cuales deberá aplicarse el derecho. Honorable comisión, es inevitable para mí entroncar este tema con las críticas que se han vertido sobre mi persona en tantos jueces, pues en lo estrictamente personal no se ha podido decir absolutamente nada que tienda siquiera a poner alguna sombra de duda y mucho menos a descalificarme en cuanto candidato al máximo tribunal de la república. Esas críticas se pueden resumir fácilmente en un par de frases. Hay quienes me descalifican porque no he fallado algunas causas como ellos creen que debía ser. ¿Qué tiene que ver el hacerme cargo de eso con la imparcialidad del magistrado? Pues todo, honorable comisión, porque lo que se me reprocha es exactamente haber sido imparcial, haberme atendido el mérito del proceso, a una interpretación razonada y razonable del derecho, aunque no se la comparta, y no haber prejuzgado ni renunciado a mi ejercicio de jueza imparcial por adcripción a ideología alguna, ni a una a aquellas con las que pueda simpatizar. Así, por ejemplo, en el caso que se ha dado en denominar los queñes, se me reprocha haber dictado sentencia absolutoria como si lo hubiese hecho porque los acusados eran carabineros y no porque sencillamente el mérito de la causa no permitía condenar. No hubo en esa sentencia ninguna decisión que tuviera relación alguna con ideologías ni con desconocimiento de normas nacionales o internacionales de protección a los derechos humanos. La absolución, estrictamente por motivos de prueba, fue confirmada por la Corte de Apelaciones y luego la Corte Suprema la mantuvo desechando el recurso de casación de la parte querellana. Es de suma importancia hacer notar que entre los ministros del máximo tribunal que decidieron mantener esa absolución estaba don Milton Juica Arancilia, considerado con razón un ejemplo de interés y respeto por los casos de derechos humanos. ¿Alguien nos haría calificar a tan distinguido ministro como cómplice de la impunidad? Desde luego que no. Y sin embargo, precisamente él, en voto razonado de prevención, compartió absolutamente todos los fundamentos de mi sentencia, a los que él, no yo, calificó como un análisis comillas, lo más prolijo posible, cierre comillas. Porque el que la causa verse sobre temas tan delicados e importantes, tan fundamentales para la dignidad de las personas y de los países, no hace que la condena de todo acusado de delitos de esa índole deba ser automática y obligatoria. Como en todos los casos, se parte de la presunción de inocencia y es solo si se logra la convicción de culpabilidad, si se supera la duda razonable, como se dice en el actual sistema procesal penal, cuando se puede condenar. Pretender que un juez como el que habla falte a su deber porque absuelve a un acusado por falta de pruebas, concordando en ello con otros seis magistrados superiores, incluidos tres ministros de la Corte Suprema, no solo es profundamente equivocado, sino que implica confundir roles. Un juez, como sabe este honorable Senado, no puede jamás convertirse en un simple ejecutor. Es exactamente a la inversa. El que actuará yo como lo hice en esa y en todas las causas a lo largo de cuarenta años de carrera, creo que da a todos, sin excepción, sin distinción alguna, la precisa garantía de imparcialidad que un juez debe dar. Señorías, yo di esa garantía en la época más difícil. En 1985, cuando nadie sabía cuándo se restablecería la democracia y pocos osaban mantener su independencia, le di esa garantía a los dirigentes del Partido Demócrata Cristiano de Punta Arenas, entre los que estaban don Carlos Mladenich, luego ministro de Estado, y don José Ruiz de Giorgio, luego senador, siendo yo apenas secretario de la Corte y estando accidentalmente subrogando la Fiscalía Judicial. Ante un requerimiento penal en contra de ellos, por razones estrictamente políticas de parte de la Intendencia, emitía un razonado informe demostrando que no habían cometido delito alguno y reclamando el correspondiente sobreseguimiento definitivo. El ministro instructor solo sobreseguió temporalmente la causa y a mí, que era su subordinado, eso no me pareció suficiente. La justicia de la causa, conforme a su mérito, exigía que el sobreseguimiento fuera definitivo, de modo tal que nunca pudiera reabrirse el proceso y quedara claro que el requerimiento de la autoridad era injusto. Apelé, pues, de la decisión de mi superior pidiendo lo que mi imparcialidad y mi independencia en tan difíciles tiempos para sostenerlas me exigía. Garantía de la misma imparcialidad e independencia le di a la viuda del militante comunista Isaías Higueras, secuestrado, llevado a Pizagua y asesinado allí en enero de 1974. Di esa garantía cuando procesé al ex fiscal militar en tiempo de guerra, Mario Acuña, y a otro militar inculpado de esos hechos, resoluciones dictadas en 1990 Quiero hacer al respecto un breve análisis. En ese tiempo, honorable comisión, recordarán ustedes que lo más avanzado que se decía era que la amnistía debía aplicarse después de concluir la investigación para que se supiera qué delito se amnistiaba y a qué persona. Otros, en cambio, decían que ni aún eso, sino que la amnistía debía aplicarse de inmediato, bastando con saber que se trataba de investigar algunos de los crímenes a qué se refería el decreto ley correspondiente. Esa era la discusión jurídica y también la política de la época. Mucho, mucho más tarde, la Corte Interamericana, jurisdicción a la que Chile no estaba adscrito en ese tiempo, elaboró la tesis de la nulidad de esa amnistía de lo que entonces nadie hablaba. Y este juez, en ese tiempo de primera instancia, a contrapelo del parecer unánime de la magistratura superior del momento y en particular de la Corte Suprema, fue mucho más allá. En efecto, yo no dije que hubiera que investigar primero para amnistiar después. Yo dije en resolución que consta y que se puede consultar que no cabía amnistía alguna ni tampoco prescripción porque el delito se cometió durante la vigencia de lo que el propio régimen militar estableció como estado de guerra interno. Se puede, por supuesto, señalar que no hubo tal guerra en los hechos, pero mi razonamiento que jamás nadie controvertió con argumentos de derecho fue que si había un estado de conflicto declarado en lo jurídico que permitió anular derechos fundamentales y hacer funcionar consejos de guerra, no era posible pretender que el estado soslayara los efectos de resguardo a las personas que rigen en un caso tal conforme a tratados que estaban vigentes ratificados por Chile como eran los convenios de Ginebra y esos convenios de Ginebra establecen como imprescriptibles e inamnistiables incluso en conflictos sin carácter internacional los delitos cometidos contra prisioneros y contra civiles e Isaías Higuera era un civil y estaba prisionero. Esa decisión que adopté decidió a otra en que me negué a remitir la causa a la justicia militar que la requería porque el delito comenzó a ejecutarse en un recinto civil y no militar y porque nunca hubo siquiera una causa ni aún de consejo de guerra contra Higueras de modo que era absolutamente discutible que Acuña y sus cómplices o autores hubieran actuado en acto de servicio. Avancé la investigación todo lo que pude y finalmente la Corte Suprema de la época me retiró los autos y los envió a la justicia militar donde fueron de inmediato sobreseguidos definitivamente. Todo lo que obtuve fue sufrir al fin de año varios votos de mala calificación y que se me tildara de juez de izquierda simplemente por haber sido imparcial. Nunca me arrepentí de ello pues ningún magistrado superior esgrimió una sola línea argumentativa contra la tesis jurídica no política que yo sostuve. Ni al informar como lo hice en Punta Arenas ni al resolver el caso de Iquique ni en el denominado Los Queñes ni tampoco al disponer que se cumpliera la sentencia de la Corte Interamericana sobre la cosa juzgada interna en el caso por sobre la cosa juzgada interna en el caso Almonacid ni al anular dos condenas contra personas acusadas de desórdenes a propósito del llamado estallido social como lo resolví en dos juicios distintos en marzo pasado estrictamente por razones de prueba ni al concurrir con mi voto de ministro suplente en la Corte Suprema para decidir que la velación del ejército era inadmisible en el caso en que se ordenó retirar retrato y placa de Manuel Contreras de una galería de comandantes de un regimiento ni en ninguna otra causa adopté decisión alguna por motivos políticos sino siempre porque era lo que el mérito del proceso y la razonable interpretación del derecho me obligaba a hacer muy equivocado sería que en base a sentencias aisladas sin reparar en sus motivaciones latamente expuestas como acostumbro a ser si me catalogara en una tendencia política en Valparaíso a propósito de causas de derechos humanos me correspondió redactar dos sentencias respecto del entonces acusado y actualmente fallecido Aníbal Schaffhauser en dos procesos distintos en uno la sentencia fue de absolución porque entendimos que la participación no estaba aprobada y en el otro se le condenó a diez años y un día de presidio porque si lo estaba y no correspondía aplicar ni la amnistía ni la prescripción puntos jurídicos en que ya la jurisprudencia concuerda ¿cómo puede entenderse esto si se mira desde la equivocada perspectiva de asignarme una simpatía política determinada conforme absuelo o condeno en este tipo de causas? la verdad es que la única explicación posible es que en ambos casos fui simplemente juez y juez imparcial también lo fui cuando confirmé el procesamiento de Carlos Herrera Jiménez por el homicidio de una joven ocurrido en una protesta en el año 1983 en recreo en Viña del Mar ningún testigo situó a Herrera en el lugar de los hechos pero se estableció que el crimen lo cometieron agentes de la CNI de Viña del Mar cuyo jefe era Herrera Jiménez y consideramos que era imposible que en una organización del tipo de la que hablamos el jefe operativo no supiera a qué enviaba a sus agentes se trató pues de una prueba de presunciones permitida por el código de procedimiento penal y no de una resolución política toda esa trayectoria de juez imparcial y respetuoso de las normas sobre derechos humanos no la exhibo yo simplemente que de poco valdría en ese caso sino que la avalan los abogados de las ciudades en que he servido y particularmente los presidentes y directivos de las comisiones de derechos humanos de las zonas en que más tiempo trabajé como lo son Iquique y Rancagua en cartas que hicieron públicas y que tuvieron también la gentileza de remitirme incluso la corporación de derechos humanos y sitios de la memoria de Tarapacá me hizo llegar su reconocimiento y respaldo que agradezco profundamente honorable comisión creo yo que a cada uno de ustedes mi trayectoria limpia de actuaciones ideológicas y siempre sujeta al mérito del proceso le da lo que debe dar un juez garantía de imparcialidad e independencia lo he sido en las épocas más difíciles de la historia reciente y lo sigo siendo en ningún caso ni aún en dictadura condenaría absolutamente a ninguno de ustedes o de sus simpatizantes o corregionarios fueran de derecha de centro o de izquierda sin pruebas y tampoco absolvería si las hay por consideraciones contrarias a derecho y particularmente contrariando la normativa internacional de derechos humanos no existe un solo caso en que yo haya absuelto por amnistía o prescripción en algún juicio o si quieren que haya aplicado la atenuante de prescripción gradual que una parte de la jurisprudencia si acepto todo lo contrario he absuelto y he condenado según el mérito de la prueba pero siempre he rechazado los argumentos de amnistía o prescripción y esta última tanto para las acciones penales como para las civiles y los he rechazado no por simpatías políticas tampoco sino en base a la directa aplicación del sistema jurídico internacional y nacional de protección a los derechos fundamentales que determina que esas instituciones no sean aplicables a los crímenes de lesa humanidad he conocido varios casos de derechos humanos he reseñado aquí unos pocos y en todos mi posición jurídica ha sido invariable y no de ahora sino de siempre el caso al monacid estudiado hasta hoy por los catedráticos expertos en el tema redactado en segunda instancia por mí abrió la posibilidad de revisar causas amparadas por una cosa juzgada que la corte interamericana de justicia calificó de fraudulenta nadie tampoco había hecho eso antes y pocos no solo en chile sino en américa en general habían manifestado tan claramente que la jurisdicción de la corte internacional debía prevalecer sobre el derecho interno y esto por mandato de la propia convención interamericana y de nuestra constitución tampoco por una posición política y con todo esto honorable senado se me puede calificar como protector de impunidades porque no condeno cuando no alcanzo con la prueba de la causa la convicción de culpabilidad la independencia e imparcialidad del juez que es mi tema de exposición es justamente lo contrario del parecer a priori el juez debe afrontar incluso la ira de la opinión pública si no está convencido por los medios de prueba legal de la culpabilidad del acusado eso contra lo que puede aparecer es precisamente democracia porque es garantía para los mismos que lo increpan de que tampoco ellos serán mañana juzgados conforme a parámetros ajenos al mérito del proceso el verdadero juez debe gustoso renunciar a un ascenso si para obtenerlo se le pide abdicar de su más caro deber que es esa imparcialidad la labor del juez honorable comisión no es fácil y la tentación de buscar la solución que agrade a la mayoría o a quien detente el poder y que no perjudique la propia carrera tiene que ser resistida pero no es justo que se la agrade los magistrados no tenemos por qué ser héroes solo debemos ser seres humanos honestos la independencia decía al comienzo encuentra su contracara en el respeto a los otros poderes del estado y a sus facultades eso también es de importancia capital porque la otra tentación a vencer y curiosamente la otra exigencia que a veces se nos hace es la de intervenir en las políticas públicas o la de adentrarnos con herramientas procesales inadecuadas a solucionar lo que esas herramientas ni están llamadas a ello ni pueden solucionar los jueces no son esclavos de la ley como se pensaba en el siglo XIX es verdad pero la ley es su límite y ello por respeto a la democracia y a sus instituciones la ley se define como la declaración de la voluntad soberana es la voluntad del soberano la nación el pueblo la ciudadanía la que se manifiesta en ella a través de la voz de sus representantes ustedes ¿quiénes somos los jueces a quienes nadie ha elegido para faltar el respeto a las facultades de ustedes y usurpar sus funciones? ¿es ser conservador pensar así o es ser demócrata? la ley se interpreta así y hay allí una gran labor que realizar pues las normas no pueden anticipar todos los casos que la siempre novedosa y rica variedad de la vida va entregando en el día a día pero ¿cuál es el primer parámetro que la dogmática enseña para interpretar la ley más allá de su tenor literal? la búsqueda de su espíritu a través de la historia fidedigna de su establecimiento es decir el juez debe antes de pensar qué le gustaría a él o a ella que la norma dijera escudriñar en las actas del congreso y en el mensaje del ejecutivo para saber qué quisieron ustedes los colegisladores que dijera y esa es una nueva muestra del respeto que impone la democracia como límite a la actividad del juez hay desde luego otros métodos pero por ejemplo el sistemático también se enmarca en los mismos límites pues debe apreciar qué dice el resto del tenor de la ley o del ordenamiento en general para que guarden correspondencia y armonía es decir el juez nunca legisla siempre interpreta sujeto a reglas más o menos elásticas es obvio pero lo elástico supone un punto en que se corta si se le fuerza así pues si en mi carrera he interpretado que el recurso de protección por ejemplo no tiene por finalidad tratar de solucionar problemas crónicos complejos técnicos y de multiplicidad de causas sino que ello corresponde resolverlo o bien a los poderes políticos o bien a tribunales especializados a través de un procedimiento adecuado para esos fines no es porque no tenga sensibilidad con los problemas ciertamente graves que aquejan a parte importante de nuestra población sino porque en primer lugar he seguido la jurisprudencia que estaba totalmente asentada por la excelentísima corte suprema como se puede demostrar sobre la base de que el recurso de protección es un remedio de urgencia para medidas de esa naturaleza y no otras es un profundo error incluir a un juez en tricheras ideológicas porque adopte esa posición que la propia corte suprema ha establecido y lo ha hecho precisamente a propósito de las reclamaciones ambientales desde el año dos mil novecientos del año dos mil catorce en adelante esto no significa tampoco abdicar de la obligación y la posibilidad de que la judicatura si diga su palabra para intervenir cuando es requerida en esos temas pero ello para problemas crónicos y técnicos debiera hacerse creo yo a través de procedimientos que permitan un análisis de fondo tras adecuados medios probatorios y con apoyo de jueces especialistas como ocurre con los tribunales ambientales desde luego todo esto es debatible pero no cabe descalificar a un juez porque atriba a una tesis jurídica no ideológica conservadora como se ha querido ver de modo alguno tampoco pretendo ser dueño de la verdad ningún juez puede pretender tal cosa creo también en la interpretación progresiva del derecho y la mirada protectora a la hora de aplicarlo pero no puedo dejar de insistir en que veo para ello límites difusos a veces discutibles tal vez pero límites ha de haber o se confundirían los roles de los poderes del estado estoy desde luego abierto siempre a revisar las propias posiciones y de hecho lo hago y un parámetro importante es la unificación en la interpretación del derecho que tiende a lograr la jurisprudencia de la corte suprema y el avance de la doctrina nunca me he atrincherado en una posición ni creo razonable hacerlo no solo es la ley la que se transforma su interpretación también y un juez moderno debe estar dispuesto a ello en tanto no sobrepase el límite que impide que usurpe aquello que la democracia otorga a ustedes y no a nosotros finalmente la independencia de un juez y su imparcialidad no puede examinarse sin la precaución elemental de referirse a sus propios fallos y no a sentencias que le son enteramente ajenas porque se ha llegado a decir en mi caso que soy contrario a la comunidad LGTB por una sentencia que es de la corte de Santiago o que soy contrario a los derechos de la infancia por una sentencia referida al liceo número uno de niñas también de Santiago honorables senadores senadoras es razonable que se hable de mi trayectoria sobre la base de un grupo de sentencias que me son totalmente ajenas nada sé de esos procesos así que nada opino duele duele honorable comisión tener que hacerse cargo de algo tan extraño como esta confusión en que no debería nadie haber impurrido pues basta saber que yo soy ministro de la corte de Valparaíso y que jamás he ejercido cargo alguno en la jurisdicción de Santiago para comprender que no puedo responder de resoluciones que sean de esa zona y en cuanto a mis propios fallos al momento de resolver solo he sido juez luego imparcial los jueces resolvemos conflictos y por ello nuestras resoluciones dejan siempre al menos alguna parte insatisfecha se ha dicho livianamente que favorezco a las empresas la favorezco cuando creo que conforme al mérito del proceso y a la ley tienen razón no lo afavorezco en el caso contrario con la misma lógica que se ha dicho tal cosa se podría haber afirmado por más de alguien lo contrario citando alguno de los cientos sino miles a estas alturas de mi carrera de casos de ley de consumidor laborales de negligencia médica de ley de construcción o de recursos de protección que he fallado contra bancos empresas de retail cadenas de supermercados empresas constructoras clínicas y tantas otras ¿qué soy pues honorable comisión? ¿de derecha porque absolvo a carabineros en un juicio? ¿de izquierda porque proceso un fiscal militar en tiempo de guerra cuando nadie osaba hacerlo? ¿de derecha porque absolvieron una causa a Aníbal Schaffhauser? ¿de izquierda porque lo condené en otra? ¿demócrata cristiano porque en 1985 arriesgué mi carrera informando que se sobreseguiera a sus dirigentes injustamente acusados? ¿pro empresa porque no acogí el recurso de protección de Quintero? ¿pro trabajador porque he rechazado cientos de recursos de empleadores en causas laborales? ¿pro ciudadano porque en Rancagua acogí un recurso de protección de vecinos contra una empresa que arrojaba riles en zona prohibida? ¿pro medio ambiente porque en el año 2019 condené a ENAP en un grave caso de contaminación de la bahía de San Vicente conforme a la ley de navegación disponiendo de indemnizaciones para numerosos pescadores artesanales? ¿o contrario al derecho ambiental por alguna otra causa en que rechacé la acción por entender que no había un acto ilegal que corregir o porque habiéndolo entendí que no era la vía jurídica de solución? No, honorable comisión, no soy nada de eso, todo es contradictorio, todo lo actual, si no se actúa con cuidado y con celo, se podría afirmar y se ha afirmado esgrimiendo una u otra sentencia aislada o incluso varias sin reparar en sus motivaciones ni en las que apuntarían en un sentido contrario porque cada caso es un mundo y cada uno tiene su propio mérito. Yo soy simplemente un juez que se presenta ante ustedes tras 40 años de carrera desarrollada siempre en regiones ofreciendo lo único que puede ofrecer y lo único que cabe exigirle imparcialidad e independencia con pleno respeto a la democracia a sus valores y a sus reglas. Ha habido personas que no han comprendido eso y quisieran un juez que siguiera no el mérito de cada proceso y tampoco una interpretación razonable del derecho que legítimamente puede no ser compartida desde luego sino que siguiera una ideología un prejuicio una posición preestablecida ya fuere política religiosa económica o social determinada. Pero no el Senado de la República de eso estoy seguro aquí las sombras tutelares de tanto de sus antecesores muchos de los cuales fueron figuras insignes de nuestra historia los inspiran a ustedes sus dignos sucesores que cuidan que la República preserve sus instituciones y su democracia pues saben lo que significa perderla y lo que significa no tener un poder judicial que en su cúpula misma sea independiente e imparcial para dar garantías a todos así pues ante ustedes quedan mis 40 años de ejercicio honesto e independiente de la magistratura como dije siempre en ciudades de regiones para que con todo derecho decidan si eso es o no prenda suficiente para ingresar a integrar la excelentísima Corte Suprema muchas gracias señora senadora señores senadores señor presidente muchas gracias ministro por su exposición a continuación ofrecemos la palabra a los señores señora senadora presentes en esta en esta sesión se ofrece la palabra secretario si me ayuda porque no logro ver a todos los si presidente no tengo manos levantadas todavía saludo al senador Galilea que se ha integrado en reemplazo del ex senador Alaman bienvenido Rodrigo muchas gracias senador huenchumilla tiene la palabra señor presidente mire la mayoría de de los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema en la experiencia que yo he tenido en estos dos años y medio que llevo como senador todos han tenido una cierta característica de controversia por distintas razones y yo creo que la razón es porque bueno llegar al más alto tribunal de la república conlleva una serie de elementos de juicio para que los senadores podamos pronunciarnos respecto del candidato presentado en la quina de la Corte Suprema y elegida por el ejecutivo para que nosotros podamos aprobarla o rechazarla y efectivamente en este nombramiento del ministro señor se ha producido un debate público respecto de su imparcialidad respecto de algunos temas y se ha producido tal como hoy día es el escenario cultural y político con que nos movemos en las redes sociales y en los medios de comunicación y por eso creo que ha sido muy importante que el señor ministro haya tomado como elemento central de su exposición la independencia del juez porque por lo menos lo que yo busco no es que el ministro no tenga ideas al revés yo creo que llegado a la más alta estructura del estado sería muy inconveniente que el juez fuera una persona neutral o amorfo en cuanto a la visión que tiene que tener del mundo y de la vida filosofías e ideologías que se comparibilicen con lo que es la democracia es un sistema de convivencia donde reina el pluralismo y por lo tanto de esa manera los seres humanos convivimos con nuestras diferencias y nuestras coincidencias y no nos destruimos y mediante la aplicación de la ley entonces regimos nuestra convivencia pero al juez le pedimos objetividad le pedimos imparcialidad estoy hablando por mi mismo no le estoy pidiendo que se pronuncie siempre de acuerdo con el cristal con que el resto mira las cosas sino que se pronuncie de acuerdo al mérito del proceso simplemente con objetividad con imparcialidad con el objeto de que el juez sea creíble porque aquí lo que está en juego las instituciones políticas es que la gente crea perdiendo la decisión es legítima entonces eso en la justicia es muy importante porque la justicia siente muchas veces la gente que por distintas razones la justicia no le llega porque se supone que siempre la justicia es más es más suave para los poderosos y más dura para la gente más desprotegida entonces yo busco un juez imparcial un juez que pueda ser objetivo en la aplicación primero en la apreciación de la prueba y después en la aplicación del derecho y quiero decir que he encontrado que la exposición del ministro ha sido muy completa ha tocado un punto muy importante para la decisión que tenemos que tomar los senadores y yo quedo completamente informado respecto de la variedad de sentencias de distinto tipo que ha pronunciado a lo largo de su larga carrera judicial donde con los mismos colores a veces de política e ideología ha sabido digamos por lo que yo noto aquí en el recuento que él ha hecho aplicar efectivamente el principio de objetividad y de independencia así que señor presidente no no tengo más consultas que hacer si no quería hacer ese comentario gracias presidente muchas gracias senador se ofrece la palabra senador letería muchas gracias presidente saludar a los colegas saludar al ministro de justicia que nos acompaña al ministro señor mera disculpe que primero quiero agradecer su exposición primer tema yo de su participación en juicio vinculado a los derechos humanos lo conocí de primera mano por el caso de almonacid porque soy amigo de su hijo entre otras cosas y por tanto tengo el conocimiento de la importancia de ese fallo pero también quiero decirle que en la misma región el caso de los queñes ha sido uno de los casos que ha centrado el debate y disculpe que aterriza en algo tan concreto pero es en el caso de los queñes donde se ha sostenido por parte de algunos de que hubo parcialidad o falta de imparcialidad por ciertos temas y por eso me gustaría consultarle y le ruego que me comprenda el punto porque cuando se mató a Raúl Pellegrini yo siempre pensé sentí y hasta el día de hoy siento que fue asesinado y por tanto era mi juicio previo cuando eso ocurrió en el año 88 y a mí me marcó como generación muy fuertemente no le puedo negar que estuviera alejado a sentimiento en ese caso yo en este tiempo leyendo entiendo que hubo a su juicio una opinión sobre las pericias de quienes hicieron pericias y de que entiendo primero lo hizo el servicio médico legal después usted mismo ordenó que se hicieran otras pericias y hubo unas terceras pericias en una se podía concluir que no fueron asesinados y en otra parece que se concluía que se habían ahogado en el río Tingiririk y que eso ha sido el punto de controversia en uno de los puntos de controversia y que entonces ese es un primer punto yo quiero decir mi juicio previo es que los habían perseguido a estas personas los habían rodeados y era imposible que terminaran en el río muertos sin que hubiesen sido capturados pero entiendo que las pruebas con las cuales se trabajaron eran ciertas pericias me gustaría comprender porque de lo que yo entiendo el proceso respecto a esas pericias la diferencia entre el fallo de primera segunda y tercera instancia es que se ponderaron de diferentes formas las mismas quizás estoy equivocado pero pareciera que se ponderó de otra manera me gustaría tratar de entender aquello porque pareciera que la Suprema lo que hizo fue evaluar las pericias para concluir que si hubo homicidio lo segundo entiendo que en el juicio usted planteó algo que yo no había visto en otro fallo que dijo aunque las pericias no eran concluyentes para su persona usted planteó que no había aunque fuera asesinato no había bases para concluir que los carabineros acusados tuvieran intervención es decir en un momento si no recuerdo mal en el fallo usted dijo aunque las pericias no eran concluyentes para usted aunque hubiera asesinato porque hubo una tercera experiencia y decía que las personas tuvieron daños corporales que no decían ninguna relación con arrastre en el río no hubo una convicción de que las personas a cargo de los operativos tuvieron responsabilidad me gustaría también entender aquello porque no operó la presunción de que pudiese ocurrir la consulta yo agradezco mucho la exposición muy amplia yo entiendo que los jueces fallan no un caso sino muchos casos y nosotros estamos llamados a emitir una opinión no sobre un fallo yo creo que sería tremendo que los el Senado por un fallo u otro pueda tomar una decisión uno lo hace en base a una trayectoria de comportamiento de las personas para ver su idoneidad y experiencia pero en este caso que ha sido tan central y quiero reiterarle para mí ha sido muy marcador en mi vida personal me gustaría comprender qué es lo que ocurrió ahí porque leyendo el fallo tengo alguna duda y disculpe que no aterriza en un fallo gracias presidente gracias senador yo le pediría al ministro que acumuláramos las preguntas mejor y procedemos hacia el final a distintas preguntas se ofrece la palabra don pedro araya presidente don pedro gracias presidente saludar por su intermedio al ministro justicia y al ministro raúl mera y a quienes me acompañan en esta sesión primero yo quiero partir señalando que no no conocía al ministro mera más allá de algunas referencias que podía tener por terceras personas pero no lo conocía y es cierto que efectivamente él llega con una exposición bastante completa respecto a lo que ha sido su trayectoria judicial los puntos de vista que ha tenido en determinadas materias y efectivamente como muy bien lo dice el senador este senador está llamado a resolverse que puede llegar o no a la corte suprema y aun cuando uno puede tener una trayectoria hay hechos o acciones que uno realiza que lo terminan marcando en el caso haciendo un cimen con el caso de los parlamentarios uno puede tener una trayectoria impecable pero cometer un error y probablemente queda marcado por ese error que comete y en esa línea me gustaría preguntarle al ministro porque efectivamente el punto de controversia que se ha generado fuertemente es el fallo que se conoce como el caso de los queños y algunas causas en temas ambientales a mí me gustaría preguntarle que nos pudiera comentar una carta que nos hizo llegar y que probablemente él conoce Carla Pellegrini la hermana de Raúl Pellegrini donde denuncia que efectivamente a juicio de ella hubo una serie de irregularidades en la investigación del asesinato de su hermano y de Cecilia Magno entonces me gustaría que nos pudiera explicar en detalle porque ella efectivamente cuestiona la forma en cómo se llevó adelante el juicio los peritajes que se hicieron las veces que se cerró la causa entre otras cosas entonces sería bueno poder tener su versión ya que conocemos la de Carla Pellegrini eso presidente gracias senador Araya algún otro senador o senadora que quiera emitir alguna pregunta senadora Fon Baer presidente y senador Galilea senador Galilea por acá sí senador Galilea dado que las dos preguntas tanto del senador del líder como del senador Araya van a un tema muy específico quizás sea mejor que el ministro Mera hable sobre el comentario pero que es completamente distinto a ese tema le sugería que el ministro pudiera abordar ese punto primero perfecto senadora Fon Baer en la misma línea perfecto me parece bien la solicitud hay un hay un cuestionamiento hay un reproche distintas organizaciones de derecho humano nos han hecho llegar este un proceso que nosotros hemos abierto en en esta comisión a propósito de los últimos nombramientos en los cuales incluso esta sesión habitualmente se hace en el salón pleno en el cual se invita a distintos actores a distintos invitados y se abre un periodo en el cual se escuchan opiniones llegar cartas a favor o en contra distintas situaciones entonces esto es algo que yo creo que también es importante en el avance y previo a hacer una pregunta y darle la palabra al ministro yo quiero también así como el ministro reivindica la independencia de la judicatura yo voy a reivindicar como presidente de la comisión y como senador el derecho que nos corresponde por mandato constitucional a los senadores para designar para pronunciarnos desde el punto de vista político desde nuestras competencias sobre un ministro de la corte suprema esto se ha establecido de esta manera no debemos no debemos abdicar de esa de esa función nosotros representamos corrientes políticas nosotros representamos una ideología y vemos el mundo de una manera con objetividad como hay que hacerlo pero tampoco me parece correcto algunas alegaciones que se han hecho en la prensa respecto a que nosotros simplemente tendríamos que ser prácticamente buzones de una propuesta por algo hay un sistema colegiado corte suprema evalúa una quina el poder ejecutivo legítimamente identifica de esa quina a quien parece ser el el mejor candidato y el senado por un quórum alto de dos tercios tiene que pronunciarse y nosotros hacemos un un debate un debate de distintos elementos antecesores de el ministro Mera hemos preguntado elementos cuál es su visión respecto de del matrimonio homosexual el matrimonio igualitario de la adopción cuáles son sus visiones en relación a la objeción de conciencia que son elementos fundamentales cuando se está designando a un alto magistrado para la corte suprema yo quiero saber cómo ese magistrado piensa cómo ese magistrado se ubica en la sociedad y lo decía muy bien el senador Buenchumilla yo deseo que los ministros tengan pensamiento tengan tengan principios tengan tengan formación que falle obviamente de acuerdo a derecho pero deben y debemos tener una una formación ya no estamos en esos tiempos en que en que se vive alejado de la de la realidad quiero hacer esto como contexto y poder para en el orden que hemos establecido hacer también un par de preguntas ministro nos ha llegado una carta que es muy muy dura es muy es muy sentida porque uno entiende el dolor de la hermana de Raúl Pellegrina quien hace una referencia me menciono usted la debe tener me preocupa particularmente cuando ella señala que junto al consejo de defensa del estado y que personalmente con usted se hizo una referencia que usted iba a consultar con un tercer peritaje un peritaje personal que usted conocía decía permítame leerlo textualmente para porque creo que sobre esto va a rondar buena parte de esta discusión durante el periodo de prueba dice Carla Pellegrin Friedman médico anestesiólogo y hermana de Raúl durante el periodo de prueba el abogado del procesado ex oficial de Carabineros Carlos Butzamo Golovic presentó un peritaje pagado elaborado por don Luis Rabanal a la autopsia sin ninguno de los requisitos que la ley prevé para que tuviera valor que concluyó que tanto mi hermano como Cecilia se habían ahogado tras lo cual el ministro señor Mera me comunicó personalmente y reitero aquí dice me comunicó personalmente que no estando de acuerdo con que el hecho que las víctimas fueran torturadas y asesinadas dado que los peritajes de la Universidad de Chile y del Servicio Médico Legal concluían la existencia de tortura y homicidios y que el peritaje elaborado por el señor Rabanal señalaba que ellos se habían ahogado iba a comunicarse según sus palabras con su amigo el doctor José Beletti entre comillas dice quien hoy sabemos trabaja para el hospital DIPRECA desde el año 2003 para que decidiese finalmente su amigo no contradijo el parecer al parecer del ministro y decidió en un periodo de dos semanas que ambos se habían ahogado a pesar de la evidencia patológica del Servicio Médico Legal que dio cuenta que entre otros Cecilia Magni recibió electricidad en el tímpano esto es la carta entonces puede clarificar eso señor ministro y otro elemento que a mí me interesa y que lo he realizado principalmente de un artículo de la de la profesora Daniela Catino que se denomina prueba, verdad y justicia de transición el caso de Cecilia Magni y Raúl Pellegrin de la Corte Suprema un fallo un comentario de revista de Derecho en el cual se analiza las distintas las distintas el distinto desarrollo que tuvo su fallo el de la Corte de Apelaciones de Rancagua y posteriormente el de la Suprema y aquí una observación ministro tengo a mi exposición la prevención que a fojas 21 hace el ministro Juica que es el voto de mayoría en la Corte Suprema pero con una prevención que él hace respecto de sumarse a esta mayoría señala textualmente se previene que el ministro Juica concurre al rechazo de la casación de fondo sólo compartiendo los fundamentos respecto de la falta de acreditación de la participación criminal de los acusados y para los efectos de lograr la mayoría legal requerida para la eficacia de esta sentencia de que en su concepto tiene una opinión diferente con respecto de que la especie se haya configurado en grado de certeza la existencia de los homicidios calificados según los hechos establecidos y que fueron fundamentados por los jueces de la instancia sobre la base de la prueba que la sentencia impugnada se encarga de señalar en sus respectivas motivaciones para ello tiene presentes las siguientes consideraciones y hace un conjunto de elaboraciones el ministro Juica a quien todos recordamos por su arduo trabajo establece que hubo un homicidio hubo un hecho ilícito hubo el asesinato de estas personas él entiende que efectivamente por el pacto de silencio no logra acreditarse la participación de estos uniformados pero es claro y preciso yo lo escuché a usted con otro comentario respecto de esa prevención el da por acreditado el ilícito situación que usted no configuró en su fallo de primera instancia y eso es lo grave eso es lo grave porque usted hizo una referencia también respecto del caso de recreo en guerrera Jiménez una organización delictual como era la CNI usted dice perfectamente el jefe operativo de la CNI no podía menos que saber lo que estaban haciendo sus alternos no podía menos que saber así usted señalaba sabíamos a qué se dedicaba la CNI sabía cuál era su propósito y nosotros sabemos que el despliegue de carabineros con helicópteros con perros con copamiento del sector de los queñes era precisamente para cazar y digo en el sentido correcto cazar a quienes habían intervenido en este ilícito y casualmente hay dos días en los cuales no se encuentra a Raúl y a Cecilia y aparecen muertos y aparecen encontrados incluso por un tercero no fueron encontrados por las patrullas militares por un lugarino en una situación absolutamente ahogado en una situación cuando todos los antecedentes señalan que ellos arrancan en un sentido distinto del río cuando hay un equipo operativo cuando hay un equipo del GOPE cuando hay una formación precisamente para estas tareas de carabinero yo insisto y haciendo la referencia que usted hace del caso Recreo no podía menos que saber a qué se iban a abocar esos carabineros yo entiendo el pacto de silencio y entiendo que usted no haya podido romper ese pacto y que no haya podido haber una confesión pero no podía menos que saber que ellos no solo detuvieron no solo retuvieron torturaron hasta la brutalidad los informes no los voy a leer acá los informes desde el punto de vista de las lesiones que se le provocó a ambos son brutales son brutales y que ellos hayan sido arrojados al río y luego hacer aparecer y en el fallo que se consigne que fueron murieron ahogados a mí me me preocupa me sorprende porque usted no solo dio por no acreditado el hecho ilícito los hechos del homicidio como si lo dice dos ministros de la suprema y en la prevención el ministro Juica sino que además la la participación que uno puede entender que no se pudo romper el pacto de silencio y estas personas fueron expertas en mantenerse el silencio yo solo me pregunto que los asesinos de Cecilia y Raúl hoy día caminan capaz que estén viendo este programa seguramente están viendo este programa está o siguiendo este y ahí hay gente que siendo agentes de estado que le hemos dado la confianza de nuestra sociedad están libres mataron no solo mataron asesinaron torturaron y encubrieron un delito a mí me preocupa esa situación pregunta y para concentrarnos en esto y luego otras preguntas que se puedan señalar la referencia que hace Carla sobre el tema de los peritajes y cómo con ese nivel de lesiones no se pudo constatar o usted no señaló que o no pudo dar por establecido que efectivamente había existido un hecho ilícito un homicidio como luego lo falló la Corte Suprema con dos votos y con la prevención del ministro Juica ministro Mera le ofrezco la palabra sobre esta pregunta gracias señor presidente quiero precisar en primer lugar que el ministro señor Juica como yo lo dije compartió todos los fundamentos del primer grado él no estuvo por entender que se había y tengo el fallo aquí y no estuvo por entender que se había acreditado el delito el señor Juica concurre en primer lugar hay que entender que el recurso de casación en la forma y en el fondo fue rechazado por tres votos contra dos la mayoría que rechazó el recurso y que por lo tanto mantuvo la absolución concordó los tres ministros en que no se había establecido la participación de ninguno de los acusados y por lo tanto que había que absorber respecto del cuerpo del delito digamos del hecho punible en sí todos los ministros también entendieron que se había acreditado el delito y por lo tanto había un problema para formar las mayorías el señor Juica estimaba que no se había acreditado el delito y tampoco la participación entonces él hace una prevención en que dice concurre al rechazo solo compartiendo los fundamentos respecto a la falta de acreditación de la participación ¿por qué? porque el rechazo se adopta diciendo mire está acreditado el delito pero no la participación él concurre a eso solo respecto a la participación porque él entiende que no está acreditado el delito por eso dice ya que en su concepto tiene una opinión diferente con respecto a que se haya configurado no es que él diga que se haya configurado él tiene una opinión diferente con respecto a lo que estima los otros dos ministros que sí se ha configurado y eso se aclara en su razonamiento porque él dice por ejemplo en el razonamiento segundo frente a la limitación probatoria de la sentencia en fin se preocupa de extraer los antecedentes incriminatorios y dice de modo que dicha dinámica argumentativa es explicable la conclusión a que arriba el juez de primer grado cuando en su motivo trigésimo expresa que luego de analizar exhaustivamente la prueba que se recogió en las diversas etapas de la causa no es posible racionalmente y en un ejercicio imparcial y serio concluir con la convicción de haberse cometido efectivamente los delitos de homicidio lo que obliga finalmente a la decisión de absolución después el mismo continúa diciendo que no obstante que la sentencia de primera instancia abunda a precisarlos considerando respecto a la incriminación habla de un de una presunción que se podría haber tomado y dice no constituye un elemento probatorio legalmente aceptable y tampoco puede deducirse que luego fuera lanzado al río cuando se encontraban en estado agónico sin posibilidad de sobrevivir a las aguas analizando todas las posibilidades factivas posibles que se contienen en los motivos 36 o 39 de dicha sentencia después de eso el ministro señor Cuica continúa todo el análisis y dice finalmente en su el octavo motivo creo que es dice respecto a la acta de constitución del tribunal en Güeñi y dice por lo que en el terreno de las probabilidades no es posible asegurar la existencia de un hecho demostrativo delito de participación de modo que como lo hace la sentencia impugnada tampoco en su defecto podría alcanzar el mérito de una presunción judicial después en el noveno dice convencido el previniente de la inexistencia de vulneración de las leyes reguladoras de la prueba quedan vigentes los hechos establecidos por los jueces de la instancia o sea por este juez y por la corte de operaciones en cuanto no estiman demostrados los supuestos básicos del homicidio de las víctimas ni una participación punida y es obvio suponer que tampoco concurren las infracciones de las leyes de fondo que se han denunciado ese es el voto de prevención del ministro señor Cuica lo que dice al comienzo quizás la redacción mueve un poco de engaño pero lo que dice es que él tiene una concepción distinta en cuanto a lo que sus otros colegas estimaron que se había acreditado el delito entonces él concurre al voto de mayoría diciendo yo también creo que no está probada la participación pero no comparto la tesis mayoritaria en cuanto a que también está que sí está acreditado el delito eso como primer primera aclaración respecto de lo que dice el voto del ministro señor Cuica después respecto ya de los hechos mismos del proceso y la carta de la señora Pelegrín que la conocí tangencialmente a ver aquí hay una serie de elementos que se han dado por supuesto en las redes sociales en las noticias y que ella creo que se equivoca yo respeto particularmente su caso porque es una persona naturalmente muy tomada por su dolor y el dolor siempre hay que respetar pero en primer lugar yo llegué a la causa 15 años después de los hechos en 1988 cuando esto ocurrió yo no era ministro de ninguna corte era juez de Iquique fui nombrado 12 años después ministro de la corte de Rancagua y la corte suprema tres años después me designó a cargo de la investigación de esa causa por lo tanto en esos 15 años habían pasado por lo menos cinco jueces por el primer juzgado del crimen de San Fernando que llevaba la causa y no había ningún procesado es decir no es hay un error cuando se ha dicho más de una vez que los informes de autopsia demostraban que había habido homicidios eso no es así si hubiera sido por los sólo los informes de autopsia la causa se habría sobreseído a muy poco andar como de hecho ocurrió mucho antes que yo llegara y la corte después la revocó y ordenaron las diligencias y esto se reabrió varias veces como digo eso ocurrió mucho antes que yo llegara y por qué porque los informes de autopsia describían una serie de lesiones de los cuerpos que podían ser explicables por haberse de agua o no uno como lego no puede saberlo eso y concluían simplemente que había sido muertes por inmersión sin acción de tercero o sea no había una imputación ni había un examen que dijera estas lesiones correspondientes a tal cosa o tal otro de un informe bastante expuesto todos los peritajes posteriores y eso es bien importante señalarlo todos los peritajes posteriores son mega peritajes es decir no hubo nuevos exámenes de los cuerpos los médicos posteriores no entendieron que fuera útil a esas alturas exhumar los cuerpos y hacer nuevas autopsias las autopsias fueron hechas en 1988 a pocos días del suceso desde que se encontraron digamos los cadáveres de manera que no hay más pericias directas que esas que decían poco o nada luego hay en la causa tres pericias más y la corte en primera instancia y la corte de apelaciones agregó otras dos se hace cargo de eso también el ministro Cuica y dice que esas otras dos pericias no agregaron nada en definitiva bueno esas ya son posteriores a mi intervención respecto de la pericia que yo ordené yo quiero ser honesto particularmente preciso había una pericia que era la que generaba la posibilidad de prueba que era una pericia hecha por la universidad de Chile por dos médicos de la facultad de medicina de Chile y esa es la que seguramente se refiere usted señor presidente porque esa concluía del análisis de los protocolos de autopsia no de los cuerpos que había habido una estructura en fin y que habían sido asesinados sin embargo ese peritaje tenía el problema que presentaba algunas contradicciones internas que eran difíciles de darse cuenta para el que no es médico naturalmente la defensa efectivamente presentó un peritaje dentro de su término con todo el derecho a hacerlo del doctor Ravana que era un peritaje bastante extenso y preciso que desvirtuaba las conclusiones del peritaje anterior también un mega peritaje por supuesto pero naturalmente aunque era un peritaje que uno tenía que mirar las pruebas hay que analizarlas todas no puedo descartar una prueba porque sea de la defensa pero comprenderán ustedes que para un juez en ese tipo de proceso una prueba de la defensa de ese tipo me refiero un peritaje sobre peritaje puede resultar a lo menos dudosa porque uno sabe que allí no hay necesariamente una imparcialidad de manera que por esa razón yo decidí solicitar un nuevo peritaje un posterior peritaje no a un médico amigo porque yo al doctor Belletti ni siquiera lo conocía eso no es es absolutamente equivocado ocurre que si conocía del doctor Belletti que era un anatomopatólogo reputado porque él había hecho muchos informes incluso en causas de Iquique incluso que no eran de mi juzgado alguna que habían ayudado en casos complejos de homicidio cuando yo fui juez yo fui juez de 10 años en Iquique con jurisdicción civil y criminal y el doctor Belletti tenía por tanto en el ambiente de los jueces del crimen un prestigio bien ganado en cuanto a que su peritaje era muy serio habían permitido corregir incluso errores que se habían observado a veces de los informes de autopsia de los médicos locales de manera que me pareció que precisamente porque había una duda y una duda seria porque yo no podía sin más creer un peritaje de la defensa frente a otro meta peritaje insisto que decía lo contrario que me parecía más y parcial pero tampoco podía dejar de advertir que lo que decía el perito de la defensa respecto al peritaje anterior era cierto o sea había contradicciones ahondaba él en ellas razones técnicas yo no puedo dársela en este minuto porque además comprenderá usted que no recuerdo los detalles pero había problemas de manera que yo pedí un nuevo peritaje el doctor Belletti era médico de investigaciones yo trabajaba con la con la brigada de derechos humanos de investigaciones era la que estaba a cargo de la investigación del proceso usted sabe que había una brigada especial creada por la policía de investigaciones para las causas de derechos humanos de manera que este médico no era médico de carabinero yo no tengo idea si posteriormente hubiera sido médico de pre caso no lo sé yo les puedo decir que o anteriormente yo sé que él era perito de investigaciones y a quien nunca vi antes de esa designación y nunca he vuelto a ver después de ese proceso no tengo idea si vive no tengo idea si sigue siendo médico de investigaciones no soy amigo de él en lo absoluto por lo más el doctor Belletti que yo sepa vivió en Santiago toda su vida y yo he hecho toda mi carrera en la región y que yo sepa por lo que él me dijo en cuanto que era médico de investigaciones de manera que yo lo designé a él por esa razón pero no lo designé simplemente y le pedí que me hiciera un informe sino que le pedí que hiciera un informe completo teniendo las autopsias y los otros dos peritajes y luego de eso de que él me hizo un informe yo lo cité a declarar para que me explicara su informe y para que me explicara las contradicciones que se veían porque él ratificó las contradicciones que se veían en el informe anterior y me dijera cómo podía explicarse esas lesiones a que se refería ese informe anterior bueno él declaró hay una larga declaración ahí que me explicó punto por punto de manera que esas dudas no pudieron ser resueltas efectivamente en cuanto a lo que usted señala de que se hubiera podido establecer fehacientemente médicamente cuál era la causa de la muerte que efectivamente hubieran sido torturados y luego arrojados al río o si murieron tratando de cruzar el río para romper el cerco porque además hay muchos otros antecedentes del proceso sería muy largo aquí explicarlo pero voy a dar algunos que no son sólo los peritajes médicos la corte de Rancagua posteriormente ordenó otras dos pericias porque no quedó conforme con eso sola porque tampoco podía con esos peritajes que había insisto no fueron ellos consideraron que no era posible adquirir una convicción pidieron otras dos pericias y con esas otras dos pericias tampoco lograron la convicción y con ese total que si contamos que son dos informes de autopsia más el primer informe meta pericial el segundo informe que presentó la defensa el que yo solicité como me había mejor resolver y los dos que pidió la corte tenemos siete pericias cinco de las cuales son meta pericias ni aún con eso pudo la corte de Rancagua insisto y el ministro juica en su prevención convencerse de que tuviera establecido el hecho pero sin perjuicio de eso sin perjuicio y por la gravedad del caso y por la eventualidad que se entendiera acreditado el delito en instancias superiores yo me hice cargo de la participación porque cosa que normalmente uno no hace porque si no está la participación no debe hablar de participación pero precisamente por la seriedad del caso por analizar todo lo que había en el proceso yo me hice cargo de la posible participación dando un supuesto que ya había desechado si hubiera habido si se estimare que las pericias no cierto si acreditan que se hayan cometido crímenes entonces es necesario hacerse cargo de la posible participación ¿qué ocurre con la participación? ¿por qué el caso no es igual al que señalé de el procesamiento que además era un procesamiento no era una condena pero en fin de el caso Ceney en Viñalmar el caso Ceney en Viñalmar es una unidad específica pequeña de ese que fueron unos cuantos agentes al Cerro Recreo donde había una protesta en el año 83 dispararon unas ráfagas mataron a una niña y naturalmente esas personas se estableció que eran de la Ceney que habían sido mandadas ¿quién era su jefe operativo? esa persona específica la presunción se establece fácilmente en el caso de los queñes que propiamente no es el de los queñes porque los queñes están en Curicó que es donde se atacó un retén de carabineros sino que esto ocurrió en la precordillera de San Fernando a donde huyó esta célula guerrillera luego de ese ataque ocurre que toda esa zona fue efectivamente copada por una serie de unidades de carabineros con una particularidad extraña pero real y es que no había un mando operativo único en el terreno porque ese fue uno de los problemas que hubo hubo ciertos roces entre las entre las unidades de carabineros porque las unidades que vinieron de Santiago que fueron de Santiago particularmente el GOPE la prefectura aeropolicial había una patrulla de acciones especiales que no sé si existe todavía pero me acuerdo la sigla eran unidades que obedecían a sus propios mandos de Santiago y en terreno a su jefe superior de la misma unidad tenían orden de coordinar con los jefes de la prefectura pero no tenían una sujeción y no no respondían propiamente un mando operativo unificado de la prefectura de San Fernando de manera que allí era mucho más difícil establecer si alguno de estos grupos que no necesariamente todo estaba el Reden de Puente Negro estaba la comisaría de San Fernando la prefectura de San Fernando había una no me acuerdo como se llamaban ya las distintas entidades pero que eran desmontados había como digo la patrulla aeropolicial estaba el GOPE en fin si alguna de estas de estas patrullas de estos grupos había detenido y muerto a estas personas no necesariamente lo iban a saber los demás y no necesariamente lo iban a saber los jefes de las otras áreas operativas que habían actuado de forma independiente ese fue el gran problema y por eso es que la Corte Suprema concluye también que no puede establecerse la participación esto fue particularmente dificultoso ahora ¿por qué le digo yo que no es solo el tema bueno siguiendo con la participación previamente fíjese que yo ahí me preocupé particularmente y lo pedí a los investigadores de investigaciones y se consiguió que ubicaran a todos los carabineros que tantos años antes 15 años antes o más porque esto fue en el curso de la investigación habían tenido la más mínima participación en esa búsqueda que se les ubicara y que se pusiera particularmente atención en aquellos que hubieran salido mal de carabineros con enojo contra carabineros que no tuvieran lealtades con carabineros y conseguimos ubicar algunos uno de ellos me dijo que eran todos de baja graduación no eran gente que hubieran tenido grados de oficial altos como para decir que tuvieran que estar involucrados si algo hubiera pasado si hubieran sido de esa de esa unidad digamos los que tuvieran a Cecilia Máñez y uno de ellos incluso me dijo mire yo no tengo absolutamente ninguna lealtad con carabineros a mí me trataron mal fui discriminado de manera que si yo supiera algo se lo diría de inmediato pero yo nunca escuché nada nunca supe ni escuché nada y después bueno yo me fui de carabineros no pertenezco no participo en los círculos del retiro no tengo nada que ver con esa institución entonces ahí hubo una dificultad muy grande respecto de la participación que va más allá del solo pacto de silencio que tiene que ver precisamente con el enorme despliegue en terreno de muchas unidades que obedecían a mandos distintos después de eso volviendo un poco a lo que es el hecho punible existía una situación que se pasa por alto fíjese usted que el ayudista o sea uno de los integrantes del Frente Patriote de Manuel Rodríguez que fue quien proporcionó lugar de escondite que eran unas cabañas de veraneo en una en una localidad específica que se llamaba Weñi un sector no es un un sector de la precordillera donde estaban precisamente Magni Pellegrini y este señor cuyo nombre no me acuerdo que era un profesor le llamaban así el profesor porque efectivamente tenía ese título este señor que declaró la causa y declaró ante mí dijo desde el comienzo de sus declaraciones que ellos tenían un radio con la frecuencia carabineros de manera que supieron cuando carabineros iba hacia allá porque carabineros demoró mucho en darse cuenta que ahí había unas cabañas que podrían entrar a escondido a otras personas pero si lo supieron aproximadamente media hora de anticipación él fue la última persona que vio con vida a Raúl Pellegrini y Cecilia Magni que salieron escapando antes que llegar a los carabineros la primera declaración la primera que esa persona dio en la causa en la causa no ante carabineros no detenido no sujeto a tortura ante juez no ante este juez porque eso fue mucho antes que llegara pero ante el juez él dijo preguntado sobre la posible causa de muerte de estas personas yo creo en un 90% que se ahogaron en el río intentando escapar ¿por qué? que es el otro punto importante fíjese usted que de todo el comando que atacó el retene los queñes hubo solo dos o tres no me acuerdo si fueron tres o dos personas que fueron que lograron escapar todas las demás fueron detenidas salvo Raúl Pérez Cecilia Magni todos los demás fueron detenidos y puestos de disposición de los tribunales incluido el asesino del carabinero que son también me lo dijeron los acusados en su momento no matamos al asesino del carabinero porque íbamos a matar a esta otra persona bueno eso es otra cosa las razones que se tengan en un minuto para hablar de un modo u otro pero cuando Raúl Pellegrín y Cecilia Magni salen la única posibilidad de no ser detenidos ellos tenían tres opciones si usted quiere una entregarse para lo cual no tendrían para que haber salido de Weñi porque carabineros iban para allá dos sencillamente decidir morir peleando en el cuyo caso también se tendrían que haber quedado ahí que era donde estaban más seguros donde tenían sus municiones en fin tenían las posibilidades de defensa de todo lo que se encontró por carabineros ahí y tres escapar pero para escapar la única ruta de escape era atravesar el río Tinguirí de hecho los únicos sobrevivientes digamos no detenidos porque todos los demás sobrevivieron pero fueron detenidos que lograron romper el cerco policial lo hicieron atravesando el río Tinguirí porque no había ninguna otra forma yo recorrí toda esa zona más de una vez incluso por aire pero de la corte apelaciones esa dirigencia que no fue muy útil porque la configuración de la zona había cambiado por un gran incendio forestal posterior pero sí por tierra y todas las rutas estaban cortadas absolutamente todas estaban copadas excepto el río porque era obviamente la forma eso no se podía poner un carabinero en cada momento en cada parte donde estaba el curso del río pero atravesar el río en octubre con los de hielo era muy peligroso ahora es cierto se dice ellos salieron en dirección con chale al río claro necesariamente porque carabineros venían de allá pero yo no puedo saber qué giro pueden haber dado yo no digo que ellos no hayan sido detenidos no digo que no hayan sido asesinados no digo que sí cruzaron el río y se ahogaron porque intentaron escapar digo que a mí me basta la duda para tener que absolver no tener la certeza jurídica como dice el voto de prevención del ministro Juica basta no tener la certeza con los medios de prueba legal para que uno no pueda concluir otra cosa eso fue lo que pasó específicamente en ese caso de los queñes ahora es perfectamente legítimo no convencerse de lo mismo sino tener una opinión contraria con los mismos informes que como como digo son contradictorios son varios son metaperitaje y es lo que ocurrió con los otros ministros de la corte suprema que después de dos pericias más eso hay que agregarlo dos pericias más llegaron a una conclusión contraria eso de que habría un una herida de que sería producto de electricidad que también se dice primero eso surge en un peritaje que es ante la corte no los peritajes están y segundo es una opinión por lo que yo vi que bueno está basada por supuesto en las autopsias y todo está en la autopsia todo está posteriormente no son más que lecturas hechas por peritos técnicos médicos de la autopsia no por revisión de los cadáveres lo señalan como una posibilidad no es tampoco una cosa definitiva pero como fuere yo creo que lo menos que se puede decir cuando siete magistrados superiores piensan que no está suficientemente acreditado el hecho no sé en el caso de la participación y otros cinco si contamos los tres de la corte de apelaciones el ministro señor juica y el que habla no es tan convencido de que se puede dar por acreditado el hecho lo mínimo que uno puede decir bueno aquí había razones para una duda esto no es un fallo político no hay una intencionalidad de faltar a la imparcialidad y mucho menos hay una falta de diligencia la investigación la verdad es que agotó todo lo que se podía hacer en mi concepto y los recursos estuvieron siempre a disposición de las partes yo jamás le dije que a la señora no se lo podría haber dicho que yo era amigo del médico porque no soy amigo del médico como digo no sé si vive no sé si dónde trabaja lo conocía simplemente por su referencia profesional eso es lo que ocurrió la verdad eso es lo que ocurrió en el caso de los queñas insisto se puede tener una opinión diferente por supuesto que se puede tener una opinión diferente así la tuvo una parte de la corte suprema que fue minoría pero pero eso no hace que la sentencia haya sido contraria a la imparcialidad debida o que no haya estado fundamentada o que no fuera razonable la proposición final la que se adoptó ¿no cierto? en cuanto a esa absolución que como digo precisamente para extremar la seriedad por lo grave del caso abordó los dos aspectos el hecho punible y la participación eso es lo que puedo decirles de esa causa en lo particular tanto el senador Letelier me preguntó sobre eso el senador Araya también y por supuesto usted señor presidente eso es no sé si si contesto con eso lo que se me ha preguntado si no hay más preguntas sobre ese sobre ese sobre ese punto pasaríamos a las otras preguntas de acuerdo a lo que habíamos establecido como procedimiento de consulta poder agotar inquietudes sobre sobre este sobre este punto sobre este fallo que ha dado discusión y pasamos al otro ofrezco la palabra para cerrar el punto sobre esto y ordenar la respuesta presidente solo para acuerdo para prorrogar la sesión por favor si si habría acuerdo para prorrogar la sesión acordado antes de pasar al 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 punto siguiente eh solo me permito leer el el considerando número siete del voto de minoría de los ministros de la corte suprema Dolmex y Escobar ellos señalan en el número siete dice sea que la muerte se haya ejecutado por un grupo de carabineros que actuó de forma autónoma sin que el mando tomara conocimiento de los hechos o bien se ejecutara por un grupo de carabineros en forma autónoma debiendo el mando operativo en cubrir los hechos lo cierto es que todas las pruebas sitúan a los acusados en el lugar en los momentos inmediatos al que fueron vistos por última hora los sitúa ahí y claramente se identifica y en el considerando anterior dice como se acreditó pericialmente en la causa es conveniente destacar que el GOPE es una unidad especializada de comandos en que la formación de su integrante incluye artes marciales defensa personal actividades antiguerrilla buceo táctico policial montañismo rescate manejo de armamento de precisión y alto poder entre ellos el acusado Betz Samalovich declaró haber participado en el operativo a la comunidad de Weñi el día 27 de octubre de 1988 día en que ha sido fijado como el de la muerte de las víctimas ahí estuvieron ahí operaron ahí cumplieron la misión para la cual sin lugar a duda fueron mandatados o se concordaron para ello quería simplemente señalar esos dos considerando si no hay más preguntas sobre este tema de los señores senadores pasaríamos a otra rueda de preguntas para poder seguir con este con esta instancia se ofrece la palabra senador Galilea usted me había pedido la palabra anteriormente y la senadora Fonbaer también gracias presidente yo quería agradecerle al ministro Mera en primer lugar su su exposición con la que inició esta esta sesión de la comisión de constitución en relación a todas sus observaciones y todo su pensamiento respecto a lo que es y debe ser la independencia del juez eso a mí me parece extremadamente importante porque al final del día todos hayamos estudiado leyes o no hayamos estudiado derecho el ciudadano común lo que espera justamente es un juez imparcial un juez independiente un juez que más allá de todas las limitaciones que tiene cualquier ser humano ser imparcial y dictar a alguien no no completamente satisfecho pero si al menos van a tener toda certeza de que el juez se aplicó ponderó y decidió de manera rigurosa y justa lo más justo que él podía hacer agradezco también a los senadores que hicieron la pregunta por el caso de los queñes y de los puntillosos y precisos que fueron en su pregunta porque creo que también le dio la oportunidad al ministro de aclarar muchos puntos y por lo menos también aclarármelos a mí el hecho de que recién haya asumido la causa 15 años después de los hechos es decir la participación de ministro Mera es en un periodo ya completamente democrático del país que se haya apoyado justamente en peritaje y en médicos de la policía de investigaciones que fue creado específicamente para tratar temas de derechos humanos no sabía yo además que a todos nos revuelven el estómago que jamás tuvieron acceso a los cuerpos de los fallecidos sino que son opiniones de peritaje sobre peritaje y muchos años después de sucedido todo hacen que la la posición del entonces juez Mera y la corte de apelación y después la corte suprema se hayan hayan tenido una razonable duda respecto de el hecho y respecto de los culpables la sentencia al final es una sola y yo creo que no uno no puede tomar el considerando un considerando del voto de minoría para intentar de alguna manera desacreditar lo que es el cuerpo de la sentencia yo vuelvo a reiterar todos los que somos abogados sabemos que la sentencia es una independiente de algunas prevenciones que se pueden hacer y la prevención del ministro Juica me parece que corrobora completamente lo que ha expuesto el ministro Mera el ministro Juica goza de prestigio en todo el mundo de los derechos humanos y tuvo una posición muy similar y parecida a lo que el ministro Mera estableció pero dicho lo anterior yo quería hacerle una pregunta completamente distinta me salgo del tema de los derechos humanos y quería preguntarle ministro Mera a propósito de su carrera usted si no me equivoco jamás ejerció magistratura alguna en Santiago siempre fue principalmente en Rancagua y en Valparaíso no nos conocemos personalmente tengo alguna referencia yo soy representante de regiones justamente entonces quería saber esta carrera enteramente hecha en regiones ¿cómo la pondera usted para el hecho de llegar finalmente a Santiago recién a lo que sería la cúlmine de la carrera de un juez esta formación más el ejercicio de la aprobación de la profesión de juez fuera del círculo de Santiago y desarrollada en su totalidad fuera de la capital usted la ve como activo con algunos pasivos o solamente activos ¿cómo cómo pondrá usted esa experiencia a la hora de eventualmente llegar a integrar la Corte Suprema? Muchas gracias presidente Gracias Rodrigo acumulemos preguntas en este otro orden de cosas para que el ministro pueda anotarlas y dar respuestas ¿se ofrece la palabra? Me parece no hay más palabras Ministro yo también me gustaría hacerle preguntas en relación a observaciones que se han hecho sobre Puchuncabí hay poco más de 10 fallos de recursos de protección en el último tiempo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto de los graves hechos de contaminación en Puchuncabí en lo que denominada zona de sacrificio se ha argumentado mayoritariamente por la por la Corte que había otras vías idóneas que eran más bien en sede tribunales ambientales yo difiero de ese planteamiento porque luego la Corte Suprema ha fallado de manera distinta y si hay algo grave e inminente un riesgo inminente que es precisamente para lo cual el recurso de protección está considerado a diferencia de la legislación ambiental que tiene una especialidad pero no es de reacción inminente se desecharon esas situaciones nos han llegado varias presentaciones sobre esa situación que claramente son brutales y son demoledoras desde el punto de vista de la inacción yo creo de la administración no del poder judicial de las autoridades competentes pero que pasan por sede judicial al recurrirse de protección respecto de las consecuencias que se producen ahí en la bahía de Quinteros en Puchuncabí lo que se denomina la zona de sacrificio yo yo difiero de la de la de 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 vista de que no sea el instrumento idóneo claro en situaciones normales uno recurre ante la superintendencia de medio ambiente o ante los tribunales ambientales en este caso el tribunal ambiental de Santiago el segundo por un tema de especialidad pero por un tema de gravedad de inminencia de 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 la magnitud y el riesgo que provocan esas 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 emanaciones y esos grados de contaminación creo yo que debieron haberse acogido y haberse accionado por vía de de la protección del recurso de protección de la corte que usted integra también me gustaría poder tener una opinión de eso ministro creo que el la la legislación ambiental es la es uno de los temas más relevantes hoy día de la inequidad de la distribución inequitativa valga la redundancia de los costos que tienen el desarrollo que hay zonas de sacrificio donde está la gente más sencilla y precisamente en los sectores más acomodados la gente se desplaza y hay gente que está condenada hoy día a convivir ahí con termoeléctricas con distintas industrias que son francamente brutales para el normal desarrollo ahí la escuela la greda y otros lugares han sido emblemáticos en la vulneración de estos derechos también poder hacer una pregunta de esa en ese sentido y la pregunta del senador Galilea y yo creo que hasta ahí estaríamos si no hay más preguntas de los colegas y para dejarlo libre de ahí el ministro para poder nosotros deliberar en la comisión le ofrezco la palabra gracias señor presidente yo tomando lo primero que dijo el senador Galilea como se refirió a eso y también el señor presidente cerrando el tema anterior de manera muy general evidentemente aquí hubo un voto de prevención hubo voto de minoría y hubo una sentencia de mayoría en la Corte Suprema eso mismo revela la dificultad del caso aquí había muchas posibles opiniones ninguna de ellas puede ser descalificada todas están tomadas por altos magistrados de la Corte Suprema obviamente de manera muy seria lo mismo que pasó con la Corte de Apelaciones y lo mismo con la sentencia que yo dicté pero por supuesto es perfectamente legítimo concordar con una u otra de estas posiciones y no con las que se le oponen sin que eso signifique que deba descalificarse a quienes las adoptaron razonada y razonablemente respecto de la carrera a que se refería el senador el señor Galilea efectivamente mi carrera en realidad ha culminado en Valparaíso senador no es que yo haya estado sobre todo en Valparaíso mi carrera comenzó en el sur yo fui empecé como secretario de lo que entonces se llamaba juzgado de departamento hoy día juzgado de comuna secretario del juzgado de letras de Río Negro en el sur de Osorno queda esto 30 kilómetros del sur de Osorno allí comencé que ese es el primer grado digamos el más bajo del escalafón primario del poder judicial y luego fui secretario del primer juzgado de letras de Valdivia fui el relator de la corte de Puerto Montt fui secretario de la corte de Punta Arenas y de ahí pasé a ser juez de Iquique donde fui juez 10 años primero juez del trabajo un año y 9 años juez civil y criminal del primer juzgado de letras de Iquique luego de eso fui fiscal judicial de la corte de Antofagasta por 4 años y de allí pasé a ser fui nombrado ministro de la corte de apelaciones de Rancagua donde estuve 15 años y después ministro de la corte de Olparaíso que es mi cargo actual esa es mi trayectoria siempre en regiones porque yo soy de regiones yo nací en Osorno y me creí en Temuco estudié en educación media en el liceo de Temuco luego estudié en la universidad de Chile comencé en Santiago luego me cambié a la universidad de Chile para ese tiempo era la misma universidad y el cambio fue simplemente porque mi familia cambió su residencia de Temuco o Valparaíso luego mi padre dijo si es la misma universidad hay que cambiarse no está pagando una mención en Santiago y me cambié a la universidad de Chile en ese tiempo hoy día universidad de Valparaíso donde egresé y me licencié y esa carrera creo yo me ha aportado mucho porque he podido conocer distintas realidades distintas zonas la zona de Punta Arenas por ejemplo tiene una característica que el que no ha estado allí quizás difícilmente conoce un regionalismo especial por esta separación cierto aislamiento que hay estas características particulares que tiene la zona lo mismo pasa con el norte una zona quizás menos aislada porque tiene un camino pero de dos maneras lejanas donde las distancias lo que para nosotros aquí en la zona central es algo lejos que se yo una ciudad que queda tres horas cuatro horas allá es cerca porque todas las distancias son muy grandes se conocen distintas realidades demográficas geográficas culturales en fin yo creo que eso fue enriquecedor para mi carrera quizás el pasar por Santiago aporta la carrera dicen algunos pero a mí me parece que si bien hacer carrera es legítimo absolutamente legítimo el hacer justicia es aquello fundamental para lo que estamos aplicar el derecho y eso se puede hacer en cualquier ciudad y por lo tanto para mí ha sido muy grato muy bueno el haber podido de esa manera ir conociendo las realidades de mi país en las distintas zonas en las que he servido me siento muy contento de haber podido estar y de todo lo que es mi carrera judicial desde luego también estoy totalmente de acuerdo con el señor presidente en cuanto a que la decisión del senado debe ser absolutamente respetada y respetable yo concluí mi exposición diciendo eso por eso dije que yo expongo ante ustedes lo que es mi trayectoria lo que son 40 años de servicio en la judicatura en las distintas ciudades en que he estado y con plena felicidad de haber podido actuar siempre conforme a lo que son mis principios al derecho y a los principios democráticos que me inspiran en cuanto a la sentencia del caso Puchuncabí que me pregunta el señor Turresti Quintero el señor presidente de la comisión la verdad que es un fallo en el que yo tengo participación lo que pasa es que hay muchos recursos acumulados pero es ahora quiero partir por decir que también es perfectamente legítimo en esto tener posiciones discrepantes de eso se trata en la judicatura el sistema de recursos no hay aquí verdades reveladas no son ecuaciones matemáticas por cierto que podemos estar equivocados o tener una posición distinta unos jueces con respecto de otros pero lo que importa si hay o no una razonabilidad en lo que se resuelve en definitiva y en el caso de yo comparto también lo que dice el señor Turresti no creo que a priori una situación grave de carácter ambiental no pueda ser revisada per se en recursos de protección lo que ocurre es que hay que distinguir lo que sean las medidas de urgencia y lo que sean las medidas de fondo o crónica de un problema crónico esas últimas son las que yo creo que no pueden ser abordadas y solucionadas por la vía de un recurso de protección aquí en mi concepto insistiendo en que en esto es legítimo tener posiciones diferentes en mi concepto en este caso en esos recursos de lo que se estaba reclamando era de una situación general que se arrastra por décadas muy compleja con múltiples causas y que exigía soluciones a largo plazo soluciones que implican planes de descontaminación en ese tiempo el plan de descontaminación estaba elaborado por el gobierno estaba con un decreto supremo que estaba en contraloría hoy día está en ejecución nosotros no podemos calificarlo si es suficiente o insuficiente pero ya estaba existía ese plan y había una serie de medidas que se estaban pidiendo y que en general tenían relación con eso es decir con la situación grave permanente crónica en cuanto a las medidas inmediatas porque es cierto cuando hay una situación inminente una crisis un problema específico tal como en medicina una enfermedad crónica no se trata en urgencia pero el problema agudo que esa enfermedad crónica pueda producir si puede ser tratado en urgencia lo mismo ocurre con el recurso de protección en ese caso las medidas había pasado ya el episodio recuerden ustedes que hubo un episodio específico muy grave ¿no es cierto? y había medidas que nosotros dijimos en la sentencia que debieron tomarse antes que el estado no era inocente de esto y que incluso esto podía generar responsabilidad incluso civiles por ejemplo pero que ya habían sido adoptadas tardíamente en nuestro concepto pero por tardíamente que hubieran sido adoptadas no podíamos ordenarlas de nuevo si ya estaban ¿cuál era una de ellas que recuerdo en este minuto? por ejemplo una bastante elemental que las unidades de monitoreo del aire no podían estar dentro de las empresas sospechosas y a cargo de las propias empresas sino que tenían que estar en sectores ¿no es cierto? que pudieran ser manejadas por organismos estatales independientes bueno eso es bastante obvio pero eso se hizo tardíamente después de la crisis pero antes de que se presentaran y se fallaran los recursos de protección entonces esa medida que es una que sí podríamos haber ordenado como de urgencia ya estaba adoptada entonces esa no puedo recordar por supuesto todos los casos pero había otras situaciones en que las medidas de urgencia ya estaban adoptadas las medidas inmediatas eso no significa que el problema estuviera solucionado ni con mucho también nosotros dijimos que el problema existía porque si en alguna publicación se llegó a afirmar que habíamos negado el problema el problema existía existe no solo existía es grave es de responsabilidad del Estado todo y la judicatura tiene que decir su palabra cuando es requerida pero en mi concepto insisto que es legítimo discrepar por cierto cuando se trata de la cuestión de fondo de las medidas de largo plazo en que hay que hacer un análisis para saber dónde está el problema si efectivamente en ese caso eran emisiones aéreas o no si había contaminación del mar en fin se acusaba de NAP pero NAP decía que no había hecho emisiones sino que lo que ellos hacían era otra cosa recuerdo en ese minuto tendría podría haber contaminado el mar en caso de un derrame pero no el aire en fin había una serie de discusiones muy técnicas que nos pareció que eso era propio del conocimiento de los tribunales ambientales precisamente por la complejidad y porque excedía lo que eran medidas inmediatas de resguardo urgente eso fue lo que pasó en esa sentencia de la corte de Valparaíso y por cierto soy el primero en decirlo eso es posible y es perfectamente sostenible debatirlo y no tiene por qué concordarse en ello pero es una resolución que se ajustaba a la jurisprudencia de la corte suprema que venía desde 2014 yo recuerdo que en la sesión en que participó la ministra señora Repeto la senadora señora Allende le preguntó sobre este caso y la senadora hizo una observación que me parece muy interesante dijo que la sentencia de la corte suprema marcó un antes y un después esa fue la expresión que ella usó y es precisamente cuando se produce un cambio tan radical de la jurisprudencia como es este en que la corte suprema adopta una serie de medidas que son de largo plazo ¿cierto? a través del recurso de protección lo normal es que ese tipo de variación tan radical de la jurisprudencia en una situación compleja como esta parta de la propia corte suprema eso es bastante usual ¿cierto? porque precisamente es la corte suprema la que va orientando a la jurisprudencia de manera que yo no tengo ningún inconveniente en decir que eso es algo que debe revisarse y que tenemos que ver caso a caso por supuesto que yo no me niego a la posibilidad de que esa sea la doctrina correcta como lo sostiene usted señor presidente pero creo que la resolución nuestra era razonada era razonable y se ajustaba a la jurisprudencia yo diría abrumadora si no absoluta que había desde 2014 en adelante los casos de recursos de protección insisto por cuestiones de tipo ambiental cuando no se trataba de una medida específica urgente sino de un problema más general más técnico complejo eso es lo que yo puedo decir al respecto muchas gracias ministro por la exposición creo que se han podido contestar todas y cada una de las preguntas y también asegurando a los distintos colegas poder hacer las inquietudes y escuchando su planteamiento yo quiero agradecerle ministro la exposición hemos cumplido el procedimiento que corresponde a este proceso y ahora lo libero para que nosotros como comisión podamos pasar a deliberar y hacer la votación que corresponde más que la votación la propuesta que hacemos nosotros habiendo escuchado los planteamientos para la sala le agradezco ministro y continuamos señor secretario nosotros con el tema y lo liberamos ministro de esta parte de la sesión muchas gracias señor presidente señora senadora señores senadores muchas gracias nuevamente por escuchar hasta luego muchas gracias estimados colegas siguiendo el curso de cuál ha sido el procedimiento lo que nos corresponde a nosotros es adoptar una medida una propuesta a la sala yo le pido ahí al señor secretario que nos haga la referencia para tomar esta votación y poder enviar un informe estamos además con los plazos bastante cercanos para la próxima semana en que esperamos que esto vaya a la sala y ahí proceder a la votación probablemente tal señor presidente señoras y señores senadores una vez concluida la audiencia convocada los senadores o senadoras se evaluarán en la misma sesión o en una sesión posterior si el candidato cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia adecuada para desempeñar el cargo el presidente de la comisión pedirá a cada integrante su opinión sobre la proposición de nombramiento la que se consignará en el informe ese es el procedimiento que hay que seguir presidente muchas gracias secretario si les parece a la comisión procedemos a a fundar nuestra nuestra opinión y poder despachar lo posible hoy día o mañana el informe y pedirle a la presidenta y bueno nos está siguiendo el ministro de justicia también y su equipo pedirle la la sesión especial la convocatoria sesión especial la próxima semana en sala para pronunciarnos sobre esta votación si les parece entonces señor secretario tomaríamos la la opinión de los colegas presentes en la comisión muy bien entonces la conformidad al procedimiento que se ha recordado lo resuelto por el presidente se van a consignar en el informe las opiniones que tienen los integrantes de la comisión sobre la proposición que ha formulado su excelencia el presidente de la república don francisco buen chumilla micrófono francisco ahí parece que sí no ahí senador parece que me lo cortan desde allá hay algunos hay algunos sospechosos pero guardaremos la identidad presidente mire este caso como muchos otros eh hubo una cierta discusión en el ámbito público y sobre todo de las redes sociales fundamentalmente por el tema eh queña ¿no? que le tocó al ministro instruir en ese caso como juez de primera instancia y yo estaba escuchando todas las preguntas que hacían los señores senadores y la respuesta del ministro y me preguntaba ¿qué es lo que nosotros deberíamos examinar para tener una opinión sobre la idoneidad del candidato y los méritos del candidato para integrar la corte suprema entonces claro todos tenemos distintas visiones distintas experiencias en la vida y en nuestra formación y carrera profesional y por lo tanto nos respetamos en nuestras distintas opiniones que nosotros tenemos en este caso eh quiero decirle presidente que yo el próximo año 2021 cumplo 50 años de abogado entonces tengo una larga experiencia no solo en el ejercicio profesional sino que en distintos cargos en el estado donde la profesión de abogado me ha sido muy útil pero yo ejercí 20 años la profesión de abogado antes de entrar al servicio público antes en este caso de ser diputado y en los últimos y en esos 20 años bueno ejercí fuertemente eh la profesión en materia judicial tuve muchos juicios y muchos juicios los gané y muchos juicios los perdí y en algunos quedé muy conforme y en otros quedé desilusionado y entonces en el recuento de los años uno con la experiencia que tiene uno creo que tiene que tener una cierta visión sistémica y de trayectoria de parte de la judicatura entonces si uno se encuentra con un con un juez que sistemáticamente falla de una manera y tiene una tendencia ya sea ideológica o política o o racial o de clase o de otra naturaleza entonces claro uno se forma una idea de que estamos frente a lo mejor a un juez injusto o poco objetivo o o parcial entonces yo creo que uno tiene que juzgar la tendencia eso fue durante mis mis primeros 20 años de ejercicio de la profesión entonces entendí de que los jueces fallan a favor o en contra en mérito del proceso y yo quedaba conforme la medida que sintiera de que había sido una sentencia legítima bien fundamentada ganara o perdiera así lo aprendí en mi juventud en mis primeros 20 años de ejercicio profesional después tuve otra experiencia ya en el servicio público sobre todo yo proviniendo y siendo originario de la región de la Araucanía respecto de la conducta de la magistratura en relación con el mundo mapuche donde ahí tenemos un conflicto que se alarga durante el periodo democrático no en dictadura sino que en democracia y donde la situación de conflicto ha llevado a que muchos casos sean conocidos por la justicia entonces siempre me pregunté yo como diputado y después en los distintos cargos incluso como intendente como alcalde de mundo bueno cuál era la conducta de los jueces respecto de de la situación de los dirigentes mapuche que se habían involucrado en todas estas causas que ustedes conocen entonces yo tenía reproche reproche político respecto a la actuar de carabineros y reproche respecto a la actuar del ministerio público pero siempre sentí que la justicia cuando condenaba o absolvía a personas del mundo mapuche me gustara la sentencia o no me gustara trataba yo de ver si esas sentencias respondían a un cierto patrón de conducta o simplemente se basaban en el mérito del proceso y en la objetividad entonces yo siempre fui respetuoso de los fallos porque vi que muchas veces cuando condenaban a dirigentes mapuche o los absolvían estaban haciendo su trabajo conforme a lo que yo entendí era su obligación no solo jurídica sino que ética al juzgar a personas sin importar cuál era su origen étnico entonces yo ahora al examinar la tendencia de los postulantes a la corte suprema veo aquí la carrera judicial del señor Mera a quien veo por primera vez y conozco por primera vez a través de las pantallas de mi computador y efectivamente él ha tenido un reproche por parte de muchos sectores respecto de el pronunciamiento que tuvo como juez de primera instancia en el caso que se conoce como los que y entonces yo comprendo desde el punto de vista personal profundamente el dolor seguramente de la familia de las personas fallecidas involucradas en estos hechos y examino entonces si esta conducta del señor Mera es una tendencia que lo hacen aparecer como una persona prejuiciada con una ideología determinada de perseguir a ciertos sectores de izquierda o de perseguir a ciertos sectores de derecha o de perseguir a sectores uniformados trato de juzgar esa tendencia y me encuentro con que esa sentencia fue dictada por él en primera instancia y fue revisada por dos tribunales colegiados entonces me cuesta entender que pudiera haber una tendencia en él premeditada prejuiciosa inobjetiva parcial si su sentencia fue revisada por la corte de apelaciones de Rancagua y posteriormente por la corte suprema claro uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la sentencia pero aquí lo que yo tengo que juzgar como senador para poder pronunciarme es si yo me aformo la convicción de que estamos frente a un a una persona prejuiciosa inobjetiva y que por lo tanto no tiene derecho a estar en la corte suprema si comparo esta sentencia con otra tendencia fundamentalmente con el resto de las sentencias sobre derechos humanos que el señor Mera le tocó dictar en su carrera sobre todo con el caso con el caso de la corte interamericana el señor Almonacid con la con el sometimiento a proceso del fiscal militar entiendo que era de Antofagasta o de Iquique ya no me recuerdo con el caso de Carlos Herrera y otros casos que señaló entonces entiendo que la tendencia de este juez es una tendencia a mi juicio objetiva porque en unos absorbió en otros condenó en otros se juzgó por otra materia lo mismo pasa con el caso de Punta Arena entonces no veo en él una tendencia inobjetiva parcial prejuiciosa respecto de estas materias veo distintos fallos veo uno cuestionado y veo otros fallos muy laudables desde mi punto de vista de los derechos humanos sobre todo el fallo de Almonacid que creo que sentó jurisprudencia no solo en Chile sino que también en la corte interamericana entonces a mi juicio lo que queremos nosotros es tener un juez que llegue a la suprema y pase el test con lo menos para mí de ser una persona que independientemente de sus ideas sea una persona que falla conforme al mérito del proceso y por eso que se exhiben una variedad de fallos en que efectivamente no hay una tendencia sino que simplemente hay una resolución me imagino yo conforme al mérito del proceso aunque si hubiera una tendencia la tendencia sería efectivamente a favor de la condena por las causas de derechos humanos entonces por eso señor presidente yo estimo que el señor Raúl Mera le vuelvo a repetir a quien solo conozco esta vez por por las pantallas de mi computador que tiene los requisitos como para integrar la corte suprema gracias presidente muchas gracias eh francisco continuamos señor secretario si senador Pedro Araya gracias presidente bueno sin duda que esta es es una decisión eh bastante difícil y compleja porque yo algo anticipaba mi exposición probablemente alguien puede tener una carrera inmaculada brillante pero puede tener algún fallo que pueda marcar lo que es su trayectoria y que respecto al criterio el estándar que uno puede tener eh probablemente señalen que esa persona no puede llegar a la corte suprema yo a diferencia de francisco alcancé a ejercer un par de años antes de dedicarme de lleno a la a la actividad pública y claro efectivamente lo que uno busca son los jueces imparciales que efectivamente tengan pensamiento uno no pide aquí jueces que sean que no que no opinen que no tengan razonamiento que no tengan posiciones yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a la sociedad lo que uno tiene que tener son justamente jueces que tomen posiciones que tengan un pensamiento propio cosa distinta es la imparcialidad al momento de fallar que ahí obviamente no nos pueden traicionar sus pasiones políticas sus pasiones filosóficas o religiosas yo en lo personal eh tampoco conocí al al candidato señor Raúl Mera lo acabo de conocer también por a través de esta transmisión que estamos realizando por streaming él no conocía su trayectoria eh académica judicial pero sin perjuicio de ello tengo que hacer presente que esta fue una decisión que fue conversada al interior del comité de senadores del PPD y yo tengo un mandato respecto al cual voy a hacerlo presente hoy día a la comisión que mayoritariamente el comité de senadores del PPD no está por otorgar el apoyo a don Raúl Mera para la Corte Suprema situación que además hicimos a ver en su oportunidad al Ministro de Justicia creemos que efectivamente el tema del fallo de los queñes es un fallo bastante complejo en tema de derecho humano que además fue un un proceso que se llevó en plena democracia y que si bien es cierto eh hubieron posteriormente sentencias que confirmaron esa situación eh hay diferencias respecto a lo que resultó en primera instancia versus lo que terminó resultando la la Corte Suprema respecto a la calificación de de los hechos en esa línea yo cumplo con llevar adelante e informar esta comisión y el la intención que tiene el comité senador del PPD por lo menos no respaldar por esta vez la postulación del señor Mera a la Corte Suprema sin perjuicio de ello representa el comité los argumentos que ha entregado el día de hoy en la exposición de esta comisión a fin de que sean considerados antes de la votación en sala que se dirá la próxima semana eso presidente eh senador Galilea don Rodrigo muchas gracias eh yo quiero hacer mías creo que buena parte de la de lo que acaba de explicar el senador Wanchumilla yo si bien este año cumplí treinta años de titulado de abogado y no cincuenta como los de él y ejercí litigué mucho menos también que el senador Wanchumilla también lo que a mí siempre me busco en un juez es efectivamente que no sea tan previsible en en todas las materias sino que si es que le acepto una previsibilidad es que justamente se atenga a los hechos que haya una aplicación inteligente ponderada y lo más sabia posible de la ley entonces eh yo complementaría eh lo que señaló el senador Wanchumilla simplemente lo siguiente es claro que con el ministro Mera uno no puede encontrar un hilo de que ha favorecido permanentemente a uno o ha desfavorecido a otro eh al contrario y en el caso de derechos humanos en particular si uno tuviese que ver todos los fallos más importantes de él eh la línea claramente es que fue y se juzgó por los derechos humanos eh en particular donde fue muy visionario y fue de los primeros en que acogió la la competencia de la corte interamericana de justicia entonces cosas sumamente importantes y en lo de los queñes yo para mí por lo menos fue sumamente esclarecedor cuál fue su participación cuántos años después eh todo este tema de los metas peritajes en fin que hace que existiera una una duda muy razonable eh no solamente en él sino que en los ministros de la corte de apelación y los ministros de la corte suprema incluido el ministro Juica o sea es como si hoy día alguien fuera y objetara la carrera del ministro Juica por haber eh dicho lo que dijo en ese fallo eh me parecería injusto pero decía no solamente eh hay que buscar en este caso a a un ministro que tenga la que tenga esa tradición de atenerse a los hechos a la buena aplicación de la ley sino que estamos buscando algo más porque aquí estamos proponiendo a alguien para la corte suprema eh y la corte suprema finalmente dicta genera jurisprudencia genera jurisprudencia líneas de acción en fin entonces yo busco además una persona que en su trayectoria como magistrado se haya destacado por la prudencia por la sabiduría por el buen criterio en la aplicación de las leyes eh yo tampoco conocía nada ministro Mera al igual que muchos de ustedes lo vi ahora por primera vez a través de las pantallas del computador eh pero viendo me informé de todo su currículum calificaciones fallos eh opinión que tienen distintas instancias al respecto de él eh y me parece que estamos frente a una persona particularmente destacada eh en todos los ámbitos que acabo de decir una persona prudente una persona razonable una persona apegada al buen derecho eh que sabe eh ser algo que cuesta mucho que ser sabio a la hora de administrar justicia así que yo yo no tengo ninguna duda de que el ministro Mera tiene la idoneidad suficiente para incorporarse a la corte suprema y ayudar en una labor que es tan relevante como es la administración de justicia en el país muchas gracias bien gracias senador galilea continuamos señor secretario senadora funball mil disculpas hemos tenido aquí algunos problemas técnicos así que estoy desde el computador de la senadora Evans Berger eh quiero y tuve que trasladarme en un momento entonces disculpen eh no pude escuchar la última parte pero si pude escuchar la exposición eh del ministro eh eh quiero agradecerle al ministro que haya entrado directamente en todos los temas eh que preocupan que haya contestado cada una de las preocupaciones de eh los señores senadores creo que fue una una muy buena y positiva eh exposición eh eh para que los senadores se pudieran eh formar una opinión eh respecto a la trayectoria eh hubo mucha transparencia y y creo que fue muy directa la respuesta de parte eh del ministro así que creo que tuvimos una buena sesión en ese sentido lo que a nosotros nos corresponde es la es dilucidar eh la idoneidad de el del juez para poder eh para poder cumplir con el cargo de juez de la Corte Suprema y eso respecto a su trayectoria eh que ha tenido en el Poder Judicial y respecto a los fallos si es que han sido eh eh apegados a a la ley y lo que nosotros vemos en este caso a mí no me hace dudar en ningún punto respecto a la idoneidad eh de el ministro para ocupar este cargo y por otra parte si es que hay algún fallo eh que eh que a uno de nosotros en particular eh no no nos parezca no corresponde eh 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 tomar en cuenta eso para eh poder eh plantear si es que es idóneo o no para el cargo. Nuestro rol acá es eh revisar la trayectoria del señor juez y ver si es que eh en su trayectoria nosotros encontramos algún punto que puedan hacerlo no idóneo para el cargo. Creo que eso no es el caso. Creo que nosotros tenemos hoy una persona que es absolutamente idónea para el cargo y creo que su presentación en el día de hoy lo único que ha hecho es subrayar que eh tiene todas las eh eh todos los atributos para poder eh ocupar el cargo al cual se le está proponiendo. Gracias senadora por su intervención. Señor presidente, solo falta usted. Gracias eh Rodrigo eh como lo he hecho ver en la en la intervención eh eh a nosotros en la la constitución nos establece la la el mandato de pronunciarnos respecto de eh las propuestas que hace el el ejecutivo para eh poder eh designar ministros en la en las en las altas funciones de la Corte Suprema. Eh lo hemos hecho ver al al ministro de de justicia que eh yo creo que en primer lugar el 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 poder judicial debiera eh hoy día avanzar mucho más en una integración paritaria eh poder romper esa esa brecha grande y enorme que existe en 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 materia paritaria que no se ha cumplido y que no estamos avanzando en 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 terminarla quiero hacer esa primera esa primera esa primera prevención. Eh en segundo lugar eh yo hice también un un punto respecto a a a algunos comentarios que han salido y algunas declaraciones un poquito exageradas y de no entender los mandatos constitucionales eh así como al poder judicial le corresponde la independencia y la acudicatura y me parece bien que el ministro eh mera partió haciéndose esa referencia y también voy a reivindicar la independencia y la militancia política que uno tiene. Yo soy socialista. Soy militante del Partido Socialista de Chile. Un partido de izquierda. Y así me he presentado y así he concurrido a las elecciones y así he tenido el respaldo o el rechazo en en de de los electores y uno no puede renegar de lo que es. Eh y al menos en el en en el parlamento eh tenemos que reivindicar el la 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 función política que nos corresponde. Denostada o a veces que pretende simplemente o eh homogenizarse uniformarse que da lo mismo porque se vota da lo mismo somos todos iguales. Yo creo que no somos todos iguales con el respeto y respeto a mi a mis adversarios y respeto a a cada uno de los colegues particularmente en esta comisión en la cual eh eh ubicándonos a veces las antípodas de 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 del pensamiento político hay un debate, un debate de convencer, de persuadir, de de poder hacer, incluso se lo señalé a a varios ex colegas que hoy día integran los ministerios que no teniendo, no estando de acuerdo eh eh uno respeta la posición, la la visión ideológica. En estos días han salido algunas notas y me permití tenerla a la vista eh una nota, una carta en el diario de circulación nacional que dice el Senado y la Corte Suprema y dos directores ejecutivos de un observatorio judicial señalan si se instala esta lógica pronto veremos el nacimiento del juez políticamente correcto que sería más por la quiescencia la tendencia ideológica del momento que por la ley una fatalidad para la democracia y el estado de derecho. La constitución espera que el Senado haga un escrutinio de las cualidades personales de los candidatos nominados a la Corte Suprema así como en su apego a los estándares de imparcialidad y prioridad a sus calificaciones académicas y su trayectoria profesional. Eso dicen dos eh comentaristas en la prensa en estos en estos días y se ha tratado de instalar y busco acá entre mis apuntes distintas opiniones eh que eh tratan de 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 reseñar de que no tenemos nosotros la capacidad de definir de definir el 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 la orientación la idoneidad la experiencia. Señala un un profesor también en en notas en el durante estos artículos que se han pronunciado que dice elegir una sentencia para mostrar mejor o peor el candidato no es sensato y pasa por alto lo que lo que genuinamente está en juego. Lo dice esto el profesor Luis Cordero Vega. Yo quiero en ese sentido señalar que eh eh uno tiene una referencia, uno tiene una una visión sobre los magistrados de acuerdo a sus fallos. Yo no pido calificaciones y y respeto a la autonomía del 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 poder judicial respecto a a cuáles son sus comportamientos. Imagino que sus superiores los evaluarán en materia de idoneidad, en materia de calificación, en materia de comportamiento. Yo me sitúo desde la política y reitero yo soy militante del Partido Socialista. Eh y soy de una generación que vivimos la dictadura y que vivimos los más atroces crímenes, los cuales creo que nos actuó con toda la firmeza para para poder prevenirlo. Y en el caso puntual de de los queñes, el caso que que más extensamente se ha señalado, se se utilizó, se hizo un una una cacería de 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 quienes cometía, de quienes habían hecho el el atentado en 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 el redén de los queñes. Aquí hubo un despliegue, un copamiento absoluto de carabineros. Y como lo decía en el fallo de en en el considerando de de minoría en la Corte Suprema, está acreditada la 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 situación, la la localización, estar situados en ese en ese en ese lugar precisamente eh a quienes se pretendían causar. Y lo que a uno le duele y es lo que a uno le le impacta es que los hechores de de este delito que no me cabe duda que que fue un delito, el plan Lince se llamaba. Que la participación de la policía uniformada en la persecución terrorista a consecuencia del atentado a los queñes procedieron en conformidad al denominado plan Lince. Cuyo objetivo era evitar y repeler atentados terroristas. El mando y control operativo, y aquí tengo también una diferencia, a cargo de la detección, neutralización y captura del grupo terrorista que afectó contra el poblado y retén policial de los queñes en octubre del ochenta y ocho fue ejecutado por el prefecto de la prefectura de Colchagua, señor Walter Soto Medina. Se hace un relato de cada una de las operaciones como se llevaron a cabo. Que un crimen de esta naturaleza esté impune. Que quienes torturar, quienes secuestraron, detuvieron, tuvieron durante más de veinticuatro horas aplicando los tormentos más brutales, porque así no los voy a leer por respeto a a los familiares de las víctimas, aplicaron los tormentos más brutales a a a esas dos personas, a Raúl y a Cecilia, estén hoy día libres, a mí me 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 impacta, me impacta como ciudadano, no como senador, me impacta como 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 ciudadano de de haber vivido momentos brutales, brutales. Lo hacía muy bien el el senador Araya, esto es una trayectoria, sí hay una trayectoria, pero hay hechos que marcan, hay hechos que marcan. Como yo no habría votado jamás por una ministra que según los antecedentes puedan haber favorecido la comisión de delitos de omisiones para llegar a la suprema, trato de ser riguroso en esto, y creo que este es un fallo muy brutal. Comparto las otras opiniones y no 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 desmerezco los méritos del del ministro, a quien tampoco conozco personalmente y doy fe del de la información que ha entregado el Ministerio de Justicia, pero este es un fallo desde mi punto de vista como senador socialista de tremendo impacto, de tremendo impacto porque no solo se logra, se mantiene la impunidad, porque puede haber revocación de fallos, pueden haber distintas apreciaciones. Acá en un contexto, en un contexto de operación política de aniquilamiento de estos ciudadanos, se utilizó al Estado, agentes del Estado, para no solo detenerlos, sino que torturarlos, encubrir, hacerlos aparecer como 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 ahogados y después de tener un manto de impunidad absoluto hacia el hacia adelante. Yo creo que son de 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 una magnitud, de una de una extensión que provoca el dolor y mantiene la la impunidad, porque insisto, quienes cometieron esto están hoy día caminando por las calles, están gozando de de la libertad. Entonces eso no me permite eh eh llegar a una a una a una convicción para eh proponer al ministro Mera para la eh 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 corte suprema, una decisión que también eh ha adoptado el el Partido Socialista como una visión de eh respeto a los derechos humanos, se valora y se entiende el otro o los otros fallos que que se hayan planteado, pero esto es de una magnitud brutal, una magnitud que al menos a mí me 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 duele el alma. Eh esa es mi opinión, señor secretario. Bien, señor presidente, señores senadores, la secretaría ha tomado constancia de las opiniones y así se consignará en el informe correspondiente haciendo presente que una de la mayoría de los senadores tienen una opinión en el sentido de considerar la idoneidad de la presentación del ejecutivo y otras tienen reparos respecto de esto. Han pedido la palabra, presidente, la senadora Luce y el senador Francisco Buenchumilla. Y también el ministro. Perfecto, en ese mismo orden eh otorgamos la palabra eh senadora Luz, tiene la primera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, muy breve. Solamente y con el mayor de los respetos decir que que no puedo compartir eh la opinión que a usted ha emitido, ¿no es cierto? Yo creo que esta comisión de constitución cuando le toca escuchar a aquellos postulantes a un cargo tan importante como el de ministro de una corte suprema no puede, ¿no es cierto? Buscar puros jueces socialistas o del partido político al que pertenezca los miembros o mayoritariamente los miembros de esta comisión. Creo que lo que a esta comisión le corresponde es calificar la idoneidad y la capacidad que han tenido estos postulantes, ¿no es cierto? En lo largo de su carrera, que si ya están llegando y están siendo postulados por el presidente de la pública y han sido electos por los propios miembros de la corte suprema en una quina, en el caso del juez Mera, con la mayor de las votaciones, eso ya es un indicio claro de la capacidad, idoneidad y trayectoria que los ministros, que en este caso el ministro Mera tiene. Creo que también usted se equivoca cuando alude a un fallo con una opinión, es un voto minoritario, un voto minoritario no constituye un fallo, es eso. Acá creo que, y es un fallo dentro de cuánto, a mí me gustaría saber cuántos fallos ha dictado el ministro, ¿no es cierto?, durante toda su carrera. Yo creo que no podemos, no podemos, es sumamente irresponsable poner en tela de juicio la idoneidad y la independencia, perdón, no la idoneidad, la independencia de los postulantes y de los magistrados y los jueces en general. Un buen juez tiene que votar apegado a los hechos y a la ley. Efectivamente, en nuestro país y en todas partes del mundo, pueden quedar a lo mejor delitos o situaciones, cualquiera que estancian, sin una sentencia que a lo mejor sea consecuente con la realidad. Pero el juez al fallar aprecia los hechos, pero para fallar tiene que fallar en derechos. Si no estamos de acuerdo con eso, bueno, tendríamos que cambiar nuestro sistema judicial, pero hoy día no le podemos echar o decir a la culpa a los magistrados o decir que estos fallan mal cuando fallan ajustados a derechos, cuando probablemente fallaron en un sentido distinto a lo que muchos nosotros hubiéramos querido, porque no había pruebas, porque no estaban en los antecedentes, porque era lo que la ley señalaba. Yo simplemente decir que conozco la trayectoria del magistrado Homera, creo que es un juez de excelencia, creo que tiene la idoneidad y la capacidad total para ojalá poder acceder en la cúspide de su carrera a ser ministro de la Corte Suprema, creo que sería un gran aporte para nuestra Corte Suprema y no tengo la menor duda que haría un gran trabajo. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Antes de dar la palabra a nuestro, al siguiente senador, al parecer la senadora Emensperger no estuvo presente durante toda la sesión, escuchando las intervenciones. Aquí nadie pretende que... Ya, pero nadie pretende, nadie pretende que existan ministros de una tendencia o militantes de un partido lo más alejado y está en las antípodas también de lo que yo planteo y nunca lo he señalado así, pero permítanme con todo el respeto que le tengo, senadora, decirle que yo tengo mis convicciones políticas y tengo la capacidad y tengo la autonomía para pronunciarme sobre la idoneidad y la experiencia y competencia que tiene. Y usted no puede objetar ni puede hacer una referencia de esa naturaleza a lo fundado de un voto. Yo así lo estoy expresando, lo hago a rostro descubierto, lo hago con los argumentos, lo hago habiendo estudiado y habiendo revisado, no solo este fallo, habiendo revisado los fallos de Puchuncabí, respecto de medio ambiente y distintas naturalezas. Entonces, yo creo que no es correcto lo que usted señala, porque eso es establecer una caricatura. Eso es establecer una caricatura, es como yo hiciera la caricatura de cuando su sector votó en contra del ministro Cerda, simplemente por situaciones de derechos humanos. Entonces, no creo que es lo correcto. El debate de esta comisión se ha dado con el respeto a los ministros que ha propuesto el gobierno, se lo hemos planteado, el ministro de justicia, quien un ministro que además integró durante largo tiempo estas comisiones, con la cual nos tocó deliberar, y uno emite su opinión. Entonces, yo le pido, por favor, que no hagamos caricaturas, porque no se lo merece ni el juez, mera que se lo ha planteado, acá yo le he hecho mi crítica, mis opiniones, y voy a fundamentar, y he fundamentado mi voto, y lo haré en sala, pero no me parece que usted diga que uno quiere ministros de su descripción política. Yo jamás lo he hecho, y creo que los ministros, ojalá, y lo decíamos en la intervención, ojalá tengan opiniones, ojalá tengan convicciones, pero que esas convicciones, esas opiniones, no los nublen o no impidan su fallo, y eso es lo que planteamos desde el primer momento. Entonces, quería hacer esa precisión para resguardar las competencias, lo que nos corresponde dentro de esta comisión de continuación. Muy breve, si me da la palabra, presidente, muy breve. Sí, tiene la palabra la senadora. Solo para decir, y partí diciendo, no estoy objetando su opinión, quién soy yo para hacerlo, jamás me traería a objetar la opinión de nadie, sino que solo quise expresar, y partí diciendo que con todo el respeto que usted me merece, le tengo gran respeto, senador, que yo no estaba de acuerdo con sus opiniones, y vertía las razones, o daba a conocer las razones por las cuales no estaba de acuerdo con eso, esa es mi opinión, y así simplemente quise decirlo, y así como yo respeto lo suyo, espero que usted respete lo mía. Y solamente aclararlo aquí, también se equivoca con el ministro Cerda, porque fue aprobado con la anuencia, fue nombrado ministro con la anuencia de este Senado, presidente, muchas gracias. Pero le tengo mucho cariño y respeto. Senadora, para no continuar en un debate, solo recuerde las votaciones anteriores, el ministro Cerda tuvo que ser presentado en dos oportunidades, porque la primera oportunidad su sector lo rechazó, su sector la rechazó, y yo no hago referencia respecto a la militancia de cada uno, yo me sitúo y fundamento mi voto porque creo que eso tenemos que hacerlo por respeto a los integrantes del poder judicial, porque, así como tuvimos la anterior ministra, y lo valoro muy bien, la ministra, repeto, si mal no recuerdo, en que se hizo un debate excelente, incluso desde el punto de vista de cuáles son visiones respecto de matrimonio igualitario, de aborto, de distintas situaciones, visiones, visiones de la vida, visiones de cómo fallan, si los ministros o ministras son también ciudadanos, son ciudadanos que tienen sus visiones de la vida, y eso es bueno, porque eso nos sitúa, y yo quiero una corte suprema que que sea diversa, por eso, entre otras cosas, quiero que se haga una corte con mayor diversidad desde el punto de vista de de género también, desde el punto de vista regiones, desde el punto de vista de 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 una corte suprema que sea representativa de nuestra sociedad, y por eso he fundamentado mi voto. Y senador Buenchumilla, perdón, era el último que me había pedido, y el ministro de justicia. Señor presidente, yo quisiera hacer una aclaración, toda vez que el senador Araya señaló que hablaba en nombre de la bancada del PPD, y usted, presidente, dijo que hablaba en nombre del Partido Socialista, yo quiero precisar de que yo hablo por mí mismo, no hablo en nombre de la bancada de la democracia cristiana, porque ahí somos cinco senadoras y senadores, y entonces ellos tendrán que definir cuál va a ser su postura frente a esto, yo hablo por mí mismo, soy total y absolutamente independiente en mi juicio, y jamás voy a aceptar órdenes de partido de la democracia cristiana, en la cual me necesito cincuenta años también, será porque provengo de un pueblo que es independiente hace veinte mil años, entonces valoro mi independencia, y la voy a mantener siempre, respetando por supuesto la gran meritocracia que tienen los camaradas y compañeros que están en otros partidos, pero modestamente yo me voy por la libre, gracias presidente. Gracias Francisco por 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 su precisión. Eh ministro Hernán Larraín, ministro de justicia, tiene la palabra. Gracias presidente, en atención a la hora voy a hacer un muy breve comentario, efectivamente yo entiendo que estas decisiones, como las como lo son, la de aprobar o no personas que se promueven hoy día para la Corte Suprema, otro día, en otras instancias, son más que decisiones de partido, y por lo tanto, más que una decisión fundada en criterio político, en donde además, en nuestro sistema no existen las órdenes de partidos, son decisiones de conciencia, son decisiones que se toman libre e independientemente, y espero que eso se mantenga también en esta situación. Y respecto a los fundamentos que he oído recién en las fundamentaciones de sus opiniones, tanto del senador Araya, como la suya, presidente, eh, solo quiero subrayar que efectivamente se está haciendo un juicio muy lapidario respecto de un fallo en un caso en donde participaron nueve jueces, el ministro Mera, los tres ministros de la Corte de Apelaciones, y los cinco de la Corte Suprema, y de esos nueve jueces, siete, estuvieron en la misma posición del ministro Mera, y por lo tanto, hay que tener especial cuidado con los calificativos que se hacen a propósito de ese fallo. Y quiero finalizar con el siguiente comentario, presidente. si por ese fallo, en donde hubo siete opiniones similares, en opinión de alguno, sería un obstáculo que impediría que el ministro Raúl Mera integrara a la Corte Suprema, por esas mismas razones no lo debieron haber sido ministros de la Corte Suprema, Milton Juica, Lamberto Cisterna, y Guillermo Silva. Y esa conclusión demuestra que no es un juicio que tenga fundamento ni piso suficiente. Lo demás lo reafirmaremos en la sala. Gracias, señor presidente. Gracias, gracias, ministro Hernán Larraín, por su opinión, y si no hay más palabras pedidas, me ayuda, secretario, si alguien estuviera pidiendo la palabra, que no logro verlos a todos en la pantalla. Senadora Araya, presidente. Senadora Araya tiene la palabra. Presidente, me gustaría hacer un par de precisión a raíz de las últimas intervenciones, sin entrar o querer abrir un debate por el tema. Lo primero, cuando yo señalé que la opinión que reflejaba era la opinión mayoritaria de los senadores del Partido Popular de la empresa, me refería porque esto se debió a que hubo un proceso de debate interno al interior del comité. Y, como el ministro lo sabe, se lo hicimos ver en su minuto, este tema fue debatido y cumplo con decir que mayoritariamente el comité de senadores no está en disposición hoy día, a la luz de los antecedentes que existían antes de la exposición, de apoyar al ministro mira, no acaba de descartar desde ya que sea una orden de partido, orden de bancada. En el foro interno, cada senador, libremente expresando su opinión sobre el tema, manifestó que hoy día no estaban los votos. Lo segundo, respecto a los comentarios que hizo la senadora en especial, yo voy a respaldar a lo presidente, porque si hay algo que ha hecho la Comisión de Constitución, ha sido siempre escrutar cuando se trata nombremente la Corte Suprema con la mayor rigurosidad. Aquí no se trata que estemos nombrando jueces militantes de partido, aquí han pasado jueces que son de tendencia o que pueden pensar en una forma o en otra, y ha sido el mérito. Y claramente, en el caso del señor Mera, hay un hay un proceso que es complejo, que es el fallo de los quemes, que efectivamente genera bastante resistencia, cuestionamiento respecto a cómo fue llevado adelante el proceso y la calificación jurídica que se le dio a los hechos. Entonces, eso es lo que, por lo menos nosotros manifestamos y que se le ha hecho presente, que nos está vetando un juez por su pensamiento político, o al contrario, yo siempre he sido aquí el defensor de eso y prueba de ello es que hemos apoyado distintas nominaciones de jueces que claramente no eran del sector que uno pudiera decir de centro izquierdo. Y eso no ha sido obvio para que han recibido el apoyo, por lo menos de mi parte, acá en la Comisión de Constitución, así como en la sala, sino que tiene que ver cómo uno enfrenta la mirada que han tenido los jueces al resolver determinadas situaciones que son sensibles para la comunidad. Eso yo creo que es lo que ha estado en juego y no está en juego acá la calificación de si el señor Mera milita o no en ciertos centros políticos, sino como él ha fallado determinadas situaciones que a juicio de algunos son más sensibles respecto de cómo la comunidad debiera tener a su, o cómo debiera enfrentar esta situación, especialmente con aquellos que son los llamados a impartir justicia en nuestro principal tribunal. Eso, presidente, y volver a reiterar que en el caso mío, esta fue una decisión que se conversó al interior del comité, no hay una orden de nadie, sino que fue la reflexión de los distintos senadores en distintos diálogos que tuvimos respecto de cómo proceder con este nombramiento. Gracias, presidente. Gracias, senadora Araya, y antes de poner término, reiterar los mismos conceptos. El día de ayer pasaron a al ejecutivo dos senadores que eran parte de esta comisión, con los cuales diferenciándonos claras posiciones políticas, siempre abordamos la discusión desde el punto de la nominación, desde el punto de vista de los méritos, desde el punto de vista de la la idoneidad, y desde el punto de vista de la responsabilidad política, y uno tiene si por eso, si usted revisa la modificación, cuando se le dio la competencia al Senado de participar en este proceso, es precisamente de tener la participación del poder legislativo, y poder entender que cuando se designa a alguien a la Corte Suprema, es para permanecer en el máximo tribunal, donde se construye una jurisprudencia, donde se tiene que ir incorporando distintas misiones, misiones desde el punto de vista de una nueva judicatura en materia ambiental, en materia de derechos humanos, en materia de equidad, en materia de igualdad, en materia, bueno, tantos elementos. Entonces yo por eso quiero descartar absolutamente cuando se tilda eso, y no lo digo por mí, yo milito y mi posición política es clara y precisa, y me siento orgulloso. Yo lo que no quiero es precisamente exponer al poder judicial a una situación de esa naturaleza, y por eso es bueno que estas discusiones sean amplias, sean diversas, sean a cara descubierta, sean con la opinión, nos han llegado un mensaje por la página web, por cartas de abogados, de instituciones, que me parece muy bien, pero siempre juzgar, siempre juzgar, sin pensar que el adversario tiene una mala intención para hacerlo. Uno legítimamente, hay fallos, hay resoluciones que llaman más la atención, y en el caso de Marra, es legítimo, son hechos que conmocionaron al país, hechos que incluso están desde el punto de vista emocional abiertos. Entonces claramente uno tiene que hacer una opinión ahí, tiene que ver el conjunto, y sobre esa base hemos resuelto. Yo quiero agradecerle a los colegas, la secretaría, por el debate, también al ministro Mera, quien ha participado durante esta sesión, y al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y su equipo también que ha estado impulsando esta iniciativa. Y pedirle, para terminar, señor secretario, con el informe que se elabora, y también pedirle acá a los integrantes que nuestra participación en los comités solicitemos a la mesa poder convocar una sesión la próxima semana en sala, porque esto es una sesión especial convocada para tal efecto, para poder proceder a la votación. Agradecer a todos, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.